Hola gente y bienvenidos a un nuevo directo, que tal estáis? Que tal la... lo siento, es whatsapp, lo tengo en el ordenador y ahora alguien ha decidido petarme Y ese alguien estoy segura de que es Geraldine, osea, no tengo pruebas pero tampoco tengo dudas, osea, un momento La Geraldine, la Geraldine, la Geraldine, mirala, esperando estoy dice, es que yo no se de que va Pero bueno, que tal estáis, que tal la vida, bueno yo voy a ver primero si estoy en directo como siempre Porque vosotros sabéis que soy un desastre y al final estoy aquí hablando sola como tontita Y vosotros ni me estáis viendo y entonces, ¿qué hago? Hago un vídeo todo el rato hablando y luego digo, ah, que no estaba haciendo Y ya me pongo a llorar, así to cool Entonces pues, pero vamos a ver No, ahora está diciendo que si es, esta mujer, yo no sé de que va Vale, ya está, aquí estamos Uy, noventa y... bueno, bueno, noventa y dos personas, ahí, 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 holis Hola Miguel, vi todos estos vídeos, gracias Otokun Otokun, Otokokun, sí pone eso, pone eso Vale, vamos a ir metiéndonos ya, hay gente en el servidor Cuidado, a ver, os explico un poco lo del directo anterior, ¿vale? Hola Hila Ay, por cierto, tengo que mandar hola a Nacha A ver La policía nos busca, ¿vale? Si os acordáis, Arwen, que es Mónica, mató a policías, ¿no? Y la están buscando, por eso solo que Arwen hoy no se va a meter Pero que yo estaba huyendo de la policía porque se supone que robé un coche Que yo no robé ningún coche, güey, no robé ninguno Solo que me equivoqué, es que soy tontita, ¿yo pa' qué me meto? ¿Pa' qué me meto? Y pues nos estamos en busca y captura, las dos Porque a mí me estaban buscando Y los policías, pues han muerto y han revivido, obviamente han revivido Y les han dicho que hubo un tiroteo Y yo creo que se acuerdan de mi cara, bueno, no lo sé Pero ajá Y encima había huellas en las balas, así que no sabemos No sabemos qué va a pasar, qué no va a pasar Joder, ¿para qué nos metemos? Tenía que haber vuelto a la comisaría Hubiera vuelto a la comisaría y digo, ya está, me entrego, mira Pa' ti mi culo Tío, ¿por qué hago yo estas tonterías? De verdad A ver Siempre cuando empieza a dar, se pone un poquito Perdón, un poco así Ah ¿Qué cojones? Chuche, ay, chuche Chuche me asustas, chuche Chuche me asustas y no mola ¿Qué te ha pasado en el pelo? No, wey, yo cada vez estoy más fea ¿Qué es eso que me ha pasado en el pelo? Estoy calva Esto ya es el estreso o algo O sea, que, que, que Bueno, venga Ahí la destellos ¿Ese no es Nitales? Se escucha 1, 2, 3 Sí, se escucha Eh, buenas tardes Nitales Buah, no te escucho una verga ¿Qué eres, mudo? ¿Será que tengo un problema? No le escucho nada, eh Nitales ¿Te han quitado las cuerdas vocales o... ¿Hola? 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 Ahí, ahí, te ha vuelto la voz Qué susto ¿Qué tal estás? Bueno, en busca en Cartuja ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo estás tú? No, no querías ir al cielo o algo así ¿Cómo va a tener...? No, no, literalmente Ah, no sé Como me man... Me vinieron rumores Pues digo A ver si te pasaba algo raro ¿Tu coche? Me lo quedo A ver Lo que quiero Chicos ¿Cómo se...? ¿Cómo se pita? No sé cómo se pita Sube, genitales, sube Que te voy a llevar a sitios bonitos Vamos, que soy una increíble conductora Ni te preocupes Pero... Ponte los cinturones Sí, sí, lo tengo puesto Tranquila Ah, bien, bien, bien Me han dado el carné hace poco Así que... Relax No sé a dónde te estoy llevando Pero te vienes conmigo Para animarte Pregunta ¿Sabes dónde está el banco? ¿Cómo, cómo? El banco Pero no de sentar Sino dónde sacar dinero Aquí Tiras Recto Y a la izquierda ¿Dónde el banco? O sea ¿Voy para atrás? Sí, ese también vale Tienes uno enfrente Ahí a tu derecha Guajero De acuerdo A ver ¿Mi derecha cuál es? Esta Cajo Vosotros lo veis Porque yo no veo Una puta mierda ¿Eh? Ya me he perdido Y cuéntame Genitales ¿Cómo te va la vida? Desde Tu... ¿Ya sabes? Tus momentos tristes ¿Seguro? Sí Joder Eres hombre de pocas palabras No te voy a mentir La verdad No... No me gusta hablar Mucho Anda Bueno no pasa nada Yo hablo mucho Hablo por ti Cuidado imbécil Casi me atropelló Buah me ha perdido Un momento que lo ponga en el mapa Porque me he perdido otra vez No, no Lo tienes enfrente Lo tienes enfrente ¿Enfrente? ¿Dónde? No, no El jefe no El cajero ¿Dónde? ¿A la verga? Yo no veo nada Tira un poco más para adelante Ahí lo tienes a tu derecha Anda 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 ¿Es verdad? Bueno En verdad No sé Podrían poner banco En vez de Robert Dassel Internacional Yo ¿Cómo? Anda Ya lo he visto Con mis ojos Ya está Ya lo vi Perdón 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 Un error Lo comete cualquiera A ver Ha parcao Tranquila A ver A ver A ver A ver No sé si está solo genitales O no Primero hay que sacar dinero Chicos Rápido Antes de que venga la policía O algo que tengo Tengo miedo Tío Tengo miedo A ver Retirar parte de tu dinero Vale Vamos a Vamos a quedarnos con mil Porque creo que vamos a hacer cosas Vamos a hacer muchísimas cosas So Buenas tardes Mohamed Buenas tardes Chuches Ay que majo ¿Se acuerda de mi nombre? Si si Hombre si quiere Le llamo Pelorosa ¿Cómo te atrevas Te mato? Buenas tinta y suerte Joder ¿Qué es eso? A la verga Tomar alcohol Y conducir No es una buena combinación No, no No está bien Uy Big goods No Y se vuelve a chocar Ese tipo es tonto Un poquito parece Ay la Ay la verga Vámonos Genitales Vámonos Coge Coge Ya te dije Estoy en busca En captura Y como que no quiero Ir a la cárcel Bueno yo te he enseñado En busca de captura ¿Que tú estás como? En busca de captura ¿También? Joder Pensaba que ibas a proteger A ver Vamos para atrás No, pero son buenos recursos Son buenos recursos que tengo De principio de ciudad Ah bueno Cuidado Ay Dios moja A la verga Pero no veo que estoy Yendo para atrás Ay no Yo no quería darle ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah Es porque estoy Aquí ¿Verdad? No pero tú ves que yo estoy Yendo para atrás ¿Qué haces poniéndote delante? Usa retrovisor Genitales Subete al coche Rápido Bien genitales Tenemos que salir de aquí Cagando leches Porque sigues a la policía Ah vale Me asustas genitales Me asustas Joder La policía está por todas partes Una no puede Ni tiraste un cuesco Tranquila Madre mía Qué miedo Qué miedo Todo Qué asco Voy a cambiar el coche Un momentito De acuerdo Ay no ¿Esto qué es? ¿Me entiendo? Lo siento Me lo hace mucho Me encantan los bugs Tío Me hace mucha gracia Oh Está facheguito Pégate Ay 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 Vale Ahora sí Ábrete Sésamo Ah bueno Cuidado que es muy jugador De un coche De acuerdo Hostia Bueno Bueno Pero qué mierda De coche Maldadó Genitales Que es esto Cómo me muevo Yo ahora Ay Dios mío A ver Poco a poco A ver Y ahora Qué hacemos Yo iba a ir A cambiarme el pelo Que estoy calva No entiendo Espérate que aparco aquí Aparcado ¿Quieres que conozca yo? La verdad Lo agradecería Un poquito Vale Mucho mejor Por favor Te pido Llévame una peluquería Algo para el pelo Un salón Un algo Para ponerme una peluca Básicamente Confía en ti Genitales Ah ya está Ah vale Sí Escucho No jodas Siempre me hacen Genitales Es la policía Genitales Vámonos ¿Qué haces? ¿Qué haces genitales? Que no te hace nada Tranquila Ay no Ya está Ya la hemos cagado No, que el coche Se me ha cruzado Y ha sido un error Perdóneme Bueno, se me quiere Poner una multa delante Claro En todo su derecho ¿Tiene usted su DNI Por favor? Sí, sí ¿Y su carnet de conducir? Gua 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 Tengo miedo En serio Tengo miedo Ay no Yo no hago la dormida Espérate que lo pongo Ya mismo Me Se Perfecto Le voy a poner Una multa De acuerdo Por infringir Porque ha cruzado Usted la línea Continua Mientras esconde La cara Podría hacer esto Esconde La Cara Ahí Barrame Perfecto Barrame Perfecto Ahora miro Para un lado Miro para un lado Para que no me vea la cara ¿Sabes? En plan Porque es imposible Que me esté viendo Delante del coche Sácala Y le pone una multa Para cruzar la línea Continua Vale Bueno Bueno Buah Sí, sí, sí Voy a tener cuidado A partir de ahora Igualmente Buena noche ¿De qué? Si es de tía ¿Se fue? ¿Ves? Como no te va a hacer nada Joder, el carro Menos mal Ese fue el hijo De su madre Que antes me persiguió Cuidado, eh Cuidado Te lo pito No, es para quemar el coche Tranquila No, pero se ha ido Sí que hay Un más tranquilo Voy a coger Yo me voy a poner Contra la pared ¿Vale? Para que no me vea la cara Ahí estamos Así nadie me va a descubrir Así contra la pared Si me meto por la cara Así nadie va a saber Que soy yo Y como nadie sabe Que soy yo Pues nadie sabe Que soy yo Tiene sentido, ¿no? Porque siempre tiene Buah, la póliza Pero genitales Vale Voy corriendo Ah Ah, ni tu coche ¿Qué? Ah Ah Hijo de su Pégate que no me acuerdo Ay, ¿cómo era? Perdón, perdón, perdón ¿Perdón de qué? Casi me matas Casi me da un chunguiz No me duele las rodillas Pégate Ah Cállate tu madre Ay Espérate Necesito Tirarme ¿A qué conducir este? Vale de una Ah Me ha dado ganas De hacer abdominales Se ve, se ve Para ponerme fuerte Para que no me duela Tanto el cuerpo No sé qué tipo de tontería Es la que acabo de hacer Vale, vámonos Anda, ¿ese no es el jefe? Sí, sí ¿Querá hablar o algo? A ver Vete a una tienda Rápido A cambiarte la ropa Corre A eso iba, hombre ¿Tú eres el que ha venido aquí? Ya lo sé Pero es que estaba Estaba nervioso Corre, vete Ah, bueno Bueno, espérate Cinturones Y necesito En el mapa Ponerlo A ver A ver A ver A ver ¿Dónde coño está? Un Joder La toma por culo Ah, no Aquí hay una cerca Vale Vamos Que nos vamos Vamos Por cierto Genitales Si ves la policía Avisa Para cambiar de puestos Rápidamente La policía Si la ves Avisa Para cambiar de puestos Porque yo no tengo Ni Me pillan el DNI Y hemos muerto Vale Bueno, yo he muerto Tú vas a ver Bueno, has visto Con qué fluidez Estoy conduciendo Madre mía La puta Ay, cuidado A ver Giro por aquí No, estoy recta Ahora, giramos A los toretos Cuidado Ahí, ya estamos Ole A ver Cuidado Ahí Cuidado Apascao Bien Bien Es que yo cuando quiero Quiero Unas sentadillas Porque mi culo Lo veo Cuidado Joder A ver Nos cambiamos rápido De pelo Pero mírame Mírame a la cara Tontalutrasero Que estamos En peligro Literal De extinción Y tú estás ahí Súper tranqui En plan La ves maravillosa Y no la ves Chuche No la ves Ah, por cierto No he dicho Buenos días Señor barbero Me gustaría Como, ya sabe Ponerme pelo Porque estoy calva Y yo no entiendo Por qué estoy calva Así que si me arregla un poco Me pone así Unas mechitas Y me pega pelo Con pegamento Se lo agradecería Gracias A ver Ahora sí Coño Este es el que tenía antes Y no me gusta ¿Qué es eso? Madre mía Verás hasta que encuentre yo Un pelo Un bonito Que me guste ¿Sabes? Encima con el Con el traje este Buah Y si me lo quito Es que no me está gustando Bueno Bueno, mira Me voy a quedar con este Este me gusta Ya está Me gusta En verdad no Pero que saque así Me lo voy a pintar ¡Jo! Es que me gustaba Mi pelo rosa Cago en la todo Me voy a pintar lo rosa ¡Ala! Pelirroja No No, a ver A ver Creo que rubia No estaría mal ¿No? ¿Vosotros qué decís? Así un rubio pollo Sí Vamos a quedarnos así Un momento Hasta que Hasta que la policía Deje de buscar Dejarnos de una Vale No te vayas a reír De mi nuevo peinado Ni genitales Te lo pido por favor Vale He tenido que quitarme Mi pelo rosa ¡Ay! Ya no puedo más Ahora Soy pollito Te queda mejor ¿Cómo que? Me ofendes genitales ¿El rosa no me quedaba bien? Sí, sí Te queda bien Te queda bien Ah, bueno Nada Ya está Ya apagado Vámonos ¡Ay! Voy a llorar Gua, tío Mi pelo rosa De verdad Con lo bonito Que era Mi pelo rosa ¡Ay! De verdad Que asco Que asco De vida Que asco Todo Que asco Que asco Madre mía Ahora no sé Con el jefe O a dónde Me hace gracia Veamos Veamos El jefe No. Bueno, hasta que encuentre yo... ¿What? Jaja, ¿no? ¿Qué ha pasado? Como que de repente... ¡Pierdol! ¡Puede gracia, tío! Como que de repente mis tetas desaparecen así porque sí. Madre mía. Madre mía. Quiero quitar la cosa completamente. Por eso estoy yendo muy para atrás. Voy a tardar un huevo. Es que yo siempre tardo muchísimo. Si en Twitch tardo un huevo en vestirme como tontita. ¡Ay! ¡Qué mona! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Es así. A ver, a ver. A ver. Intentaría que eso se tapara, ¿no? En plan... Bueno... Cuando quieras volver a darme mi estómago, pues lo agradecería. Y me quitas los pezones esos. ¿What the fuck? Bueno, vale. Esta camisa no. No pasa nada. No... Tampoco voy a estar yo aquí media hora. ¿Y mis tetas? Eh... Vale. Pfff... ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira eso! ¡Qué elegancia la de Francia! Siempre es sexy, nunca es sexy. No, lo voy a quitar todo. Se lo voy a quitar en plan. Voy a poner cero. Vale, chicos. Eso no lo miréis. Eso no lo miréis. No, me van a banear. Me van a quitar en YouTube. ¿Por qué? ¿Por qué estás en tetas, tío? ¿Por qué estás en bolas? ¿Por qué eres así? Chache, por favor. Ay, no. Ya está. Baneadísima. Este... Ah! Esto no lo voy a poder yo monetizar en la vida. O sea, este... Despediros de este directo. Porque... Ahí se ha quedado. Vamos a ver. ¿Qué le pasa a mi cuerpo, güey? Por Dios. Ponte algo. Por favor, ponte bien. ¿Qué te pasa? Encima me pone... Me pone guantes. ¿Cuándo he pedido yo guantes? A ver, voy a poner cero. No. Cero. Voy a haber hecho esto en... Todo este tiempo. O quito... Vale, esta me gusta. La cosa es... Volverme a... Ah, no. Ah, no. No, porque pierdo... No tengo estómago. Guay. Ahí enseño las tetas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no tienes tripa? Tía, ¿me explicas la tontería? Media hora voy a estar aquí, chicos. Exacto. Pero, what the fuck. O sea... ¿Qué es esto? ¡Ah! Ja, ja, no. ¿Qué ha pasado? ¡Me he muerto! ¡Es verdad que tengo hambre! ¡Socorro! 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 ¡A Dios mío! ¡A Dios mío, Chucha, por favor! ¡Es que no he comido! ¡Joder, Chucha! ¡Es que no he comido! ¿Cuántas veces te digo que te tomes tu dosis de insulina? Chicos, Chucha está muerta aquí. ¿He muerto? ¿Estoy muerta? ¡Ay, Dios mío, Chucha, de verdad! Lo tuyo es de locos. Si no estuviera yo aquí, por favor. Chicos, alguien que la cargue, porfa, que no puedo. Pues déjeme, aparta. Espérate, que no puedo. Me acabo de quedar lag en mente. Un momento, un momento. Dice, compa, ya está muerto. Vale, ya. No, vale. No más, te la he quitado. Tío, ¿qué tipo de tontería es esta? Si estaba yo tranquila, pero dígame cómo me está cogiendo, tío. A cuántas chuches, ahora llegamos. A ver, pero ¿por qué me tengo que morir? Tú hubieras comido una tortita de caldo. Es que no sabía que me estaba muriendo. No sabía que me estaba muriendo. Joder, tío, de verdad. Me hubiera comido un donut. Si es que tengo un donut en el bolsillo. Nada. Eso te pasa por no tomarte las pastillas. Eso es lo que me pasa. Por hacer el tontito. Bueno, me van a salvar, chicos. No pasa nada. Me van a salvar y voy a poder estar bien. El problema es que en el hospital hay policías, ¿no? Nada, estoy más muerta que muerta. Mírame ahí, sobresaliendo de la esta. Nada. Muerta estoy. Por favor. Alguien haga justicia. Aguante, ya estamos aquí cerca. Bueno, quedan cinco minutos. Yo a aguantar estoy aguantando. Que bajó el genital es. Siempre ayudándome ahí. A ver si encuentro al doctor. Imagínate, no hay doctor. Igual es un viejo verde. Joder, otro. Amigo, que no me toques. Estoy medio muerta. ¿Esto qué es? Bueno, muerta, muerta estoy. Alguien haga justicia a este cuerpo. Nanananana. Nanananana. Madre mía, es que mírame. Pero estoy tiesa, ¿eh? Tiesa, tiesa, tiesísima. Es aquí. ¿Dónde está doctor? ¿Ya está? ¿Ya ha sido el final de Choche? Arriba estoy yo. Súper épico. Murió porque no comí. Hay una cosa de emergencias. Pegó. Casi, 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 casi me tira. Casi me remata. ¿Dónde estoy? Vivo en España. Pero soy mitad venezolana, mitad nigeriana. Así que ajá. ¿En cuál de todos? Para ver más pelos, ve a la pelo 2. Cuando vayas a la pelo... Ah, cabello 2. Es ok. Es que yo quería ponerme el pelo largo. Porque como no encontraba, pues me puse ese y dije de una. Es Paco. Es Paco. Nada, Paco me va a salvar. Ay, mírame. Tengo que poner... Tengo que poner algo. En plan, barra algo. O barra do. Si, ¿no? Bueno, no sé. Lo pongo, ¿no? En plan, me ha dado un... No he comido en días. Chuche, dale músculo E. Ah. Chuche. Músculo E. Dale músculo E. Espérate un momento. Ah. Chuche, simplemente... Dale a músculo E, Chuche. Aparcado. Ay, Dios mío. ¡Aleluya! Chuche. ¿Es capaz de...? Tienes que acordarte de tu insulina y de tu comidita. Pa' que no te desmayes de esas maneras tan bruscas. Ah, es verdad. Ay, Dios mío. Espérame. Es que, es que, de verdad. Mariana, estoy... Si no estuviera tu jefe aquí pendiente de que te encontré muerta... Ay, Dios mío. Vamos, vamos. Ay, madre mía. Bueno, pensaba que estabas muerta, pero estabas desmayada. Yo también, digo, ya he ido con Jesús Dios, pero aquí estoy, viva. Ya, por cierto, ese pelo es un poco raro, ¿eh? No te pega. ¿Qué le hago, jefe? Si me están buscando. Ah, ¿verdad? Bueno, te puedes poner otro... Un pelo que te guste, pero que no sepan que eres tú. Otro color, pero ese es un poco feo, ¿eh? Efe. ¿Se ha visto este subculo gordo? O... No, la ropa ya me la iba a cambiar, pero ya he visto, me he desmayado. Opa, vuélvete a poner una de secretaria, pero diferente. Ah. Cajo, tienes sentito. Ah, se van. Anda, mola el coche. ¿Dónde? Que mola el coche. Cuidado que... Cuidado que está aquí la policía, ¿eh? Cuidado, ¿eh? ¿Qué lechesa que estás esperando, jefe? Ay, me fui. Corre, 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 corre. Ni tales, avísame si salen. Cajo, el doctor había visto mi DNI, madre mía. Se llevó al esto, rápido. De acuerdo. Cámbiate la ropa toda leche, porque, bueno... Te puedes quedar en la tienda ahí cambiándote la ropa, pero digo, para que la policía no te... No me detecte. Porque como ve, están... Uy, el coche está un poco jodido. Porque, ¿qué pasa? Que... Uy. ¿Qué pasa? Que, como te encuentren, te van a meter presa. Eso no queremos. O sea, que... Exacto. Tuca mete ropa. Ponte una totalmente diferente a esa, con otro tipo de estilo de ropa y todo. Yo ahora vengo, que voy a arreglar el coche. Tú, bájate y quédate en la tienda. De acuerdo. El espejo aquí, jefe. Sí, sí. Espérame ahí. Buah. Buah. Verás. Yo, por la tontería, por la tontería. Es que me meto en esta... Ah, mira. Otra vez. A ver, voy a poner esto cero. Cero, dije. Cero, chaval. Ah, he puesto de lado. Me vale. Esto cero. Lo que no sé es por qué de repente me desaparece todo. Buah, y encima yo que tardo un huevo en vestirme y de todo... Ay, no. F. Esa me gusta. Esa me gusta. I like it. Esta... A ver. La quiero blanca. No. 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 Eso es un vestido. Eso es un vestido, ¿no? A ver, vamos a darte la vuelta Para ver si te ha tapado todo Así no tendrás que ponerte Pantalones, ¿sabes? Y así no gastamos más Chuche, piensa Porque a veces piensas Pero otras veces no Entonces, F Vale, espérate Eh, nos podríamos poner un collar O un algo, no sé Bueno, un collar Me vale Chain color Nah, sí está bien Es que, ¿qué más le voy a poner yo a esta muchacha? O sea, ya está ¡Ostras! ¡600! ¡Joder! ¡Qué caros! Voy a poner esto, eh, gala No, gala no Fiesta Save Ahora cambiamos rápido los pantalones Porque estos pantalones, Efe No pegan con mi outfits No pegan A ver Y, eh Lo quitamos Se me ha apagado el directito Vale, ya Y van a tope Vale, voy a poner cero Mejor Cero Y veamos Qué es lo que sale de aquí Porque No hay uno que me pueda yo quitar Los pan Este, ¿no? ¿Qué es eso que tengo en la mano? ¿Qué es esa tontería? Bueno, ya ¿Qué más da? Vamos a decir que estás bien así Porque No tengo nada más que decirte Sí, sí está Es pálida Lo siento Es que como Yo antes hacía personajes Bueno, personajes Tampoco he hecho muchos Pero digo que Era diferente, ¿no? En plan Cuando empecé a hacer esto Yo me había puesto de piel oscura No sé por qué me he puesto blanca ¿Dónde coño Están los zapatos? No me digas que tengo que irme yo a otra parte Porque qué pereza O sea, no voy a estar yo con estos zapatos Con este vestido Por favor, te lo pido Ah, pues sí Joder Ah, no, aquí Vale, estaba haciendo todo este llanto Por nada Ahora voy a tardar un huevo y la media Bueno, este, ¿no? Uy, es que sea feo Es very ugly Ugly, wanna Bueno Me acuerdo de un número Que me dijo Arwen De zapatos Es que sí me había gustado Pero es que ahora no me acuerdo Nada No, no me va a pasar eso Ese play Por favor ¿Cómo que de repente la policía está afuera? La hemos cagado Por eso voy a esperar al jefe O sea, yo no pienso Encima le estoy escuchando, ¿eh? Le estoy escuchando la policía Los quiero negros Los quiero negros, por favor Dame los negros No te cuesta nada darme los negros O sea, no te cuesta Que son Son muy feos O sea, estos zapatos son muy feos, tío Es que son muy... Buah, la policía está afuera No, está robando Vale, nada No, este es directo Para que sepan Qué verga es esa que me acabo de poner Este Pero por favor, dime que hay negro Negro Me sirve Me súper sirve Tío, 200 euros en los zapatos Que me estás contando Bueno, a ver No estás súper hermosa Ni guapa Ni nada Estás normalita ¿Qué se le va a hacer? Chuche Has nacido No para ser guapa Si no Tienes buena personalidad Bueno, eso tampoco Porque estás un poco Medio crazy, ¿no? Pero, a ver A veces tienes buena personalidad Sí Sí A veces Sometimes Ahí me tengo que volver A comprar las gafas Vale, ya estoy La cosa ahora es que Jeje Me gustaría ir a No sé Ese es Nitales, ¿no? Buenas tardes, Nitales Vale, es que cambios, ¿no? Sí A ver ¿Y al jefe? Bueno, yo voy contigo Y termina Madre mía Ahí estoy mona Estoy mona Ya está, ¿vale? Estoy mona No hay inseguridades Yo estoy sintiéndome mal Con mi personaje, tío Te queda bien ese vestido rojo Muchas gracias, Nitales Porque ahora estoy un poco Yogando Este no es mi estilo Va esto Se supone que va Pero no sé por qué No te escucho Lo había encendido Madre mía Lo que hay que hacer Para que la policía No te reconozca A ver Vale Hola Darinka Ya, te vas a quedar con ese pelo No, pero no Hay que esperar al jefe Ah, bueno Ahí está Madre, ahora voy Ahora voy a la peluja Si no voy a estar media hora Ahí Con lo bonito Que era mi pelo largo Lacio Está con Eric Qué susto A ver Vamos a ver No está aquí Aham Anda, si ponemos el coche ahí Mola Qué coche más moderno ¿Dónde vas? Está aquí Señor O sea Bueno, a ver No es que el pelo no combina El pelo no queda tan mal No seáis malos Chicos No seáis malos Buenas Están aquí conmigo Olé Ay, Dios mío Ay, Dios mío No podía ni respirar Chico Ay, qué bonito Lo de no todos los días Son bonitos Dale, ya está Hola, Karo ¿Qué hace Eric? ¿Dónde está? Comisaría ¿No será un espía? ¿Te imaginas? ¿Quién sabe? Joder Está con Eric No seas mala Esperate, espera Voy a poner el A ver si ¿Qué ha pasado con el Spix? Ah, vale Se me ha reiniciado No entiendo Ya, pero por eso me lo he cambiado El pelo antes lo tenía rosa Y estaba medio calva, ¿no? Y ahora soy rubia Así es que el que le estoy siguiendo ¿Viste? Creo que es un espía Me voy a poner la radio Que si no, no escucho al jefe 41, acuérdate De acuerdo A ver, recuento A ver Jefe Jefe, jefe ¿Me escucha? Cambio Sí, Chucha Te escucho Ay, lo he hecho bien Jefe Creemos que Mauricio Es un espía Cambio Chuche ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Joder Chuche Dime ¿Qué? ¿Qué tal? A ver, ¿cómo te...? ¡Oh! Cazón, te he visto la buena Pero... Si parece... A ver, ¿qué me vas a decir, jefe? A ver Voy a ser delicado Con lo que te voy a explicar ¿Qué bien te parejaríais? ¿Tienes...? No, la verdad es que no es muy alta No digas tú, te guías Es muy alta Y tú demasiado pequeño Enano de jardín ¡Eh! Pero, Chuche, por favor No, me acabas de llamar gigante Me acabas de decir aquí El monstruo del lagonés ¿Qué hablas? Y yo no te he dicho nada Exagerada eres, de verdad Jefe ¿Qué? Si le dije que era estaba muy alta A ser mi pareja No tengo nada que decirte Ni que yo quisiera ser tu pareja A ver Si yo te dijera O... Opinara Estabas muy guapa Pero... Eh... Tienes pinta de... A ver Las señoritas que van a la zona de allá No No Vale Ya he entendido lo que has querido decir Y me parece demasiado fuerte No, perdona ¿Sabes en qué mundo vivimos? Estamos en dos mil ve... Estamos en dos mil veintiuno Ahora, en este momento Eh, sí ¡Estamos en dos mil veintiuno! Así que, ¿cómo se atreve usted Sacleberg a hablar de esas tonterías Ahora? ¿Está bailando? Señora, acaban de ver que me empujó y viene Está la policía, está la policía ¡Quita, quita el coche! Deja quitar el coche Sí, sí Tiene un pequeño apollo músculo Perdóname Hola, señores ¿Qué tal está? ¡Qué bello coche tienen hoy! Sí, hombre Han puesto aquí un cochecillo Que corra más, ¿no? ¡Hombre! ¡Hombre! Si quiere competir con los coches Que hay en la ciudad Tiene que utilizar este Si no, se va a quedar muy atrás ¡Qué miedo tengo! La policía no tenemos que... ¡Uy! 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 ¡Perdóname! 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 ¡Pero! 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 ¡Pario de musculo! ¡Perdóname! Señora, la policía debería cerrar el coche Cuando está de patrulla Mejor, mejor Sí, sí Porque... Normalmente la gente no se suele subir Que también se un coche de policía No suelen subirse voluntariamente, ¿no? ¡Ay! ¡Qué bueno! Bueno, pues... Buenas noches Adiós Adiós Eh... ¡Adiós! Vale Fiche, parece ser que... Como que no te han reconocido mucho, ¿no? ¡Perfecto! Como capaz de ser enterita La saca mi enterita Por cierto, me has tirado las gafas y la boina Serás cabrona No me hubiera usted llamado lo que me iba a llamar Yo no he dicho nada O sea, no he dicho nada Lo... Lo iba a decir Eh... Me acaban de proponer una cosa No sé si fuiste tú ni tales Sí ¿El qué? ¿Qué coño era? Acepta A ver Si lo... Si me... Si me lo propones ¿Qué? ¿Qué hacen? Un abrazo de amigos, hombre Ala, pues me he llevado otra multa No, yo ya le chipeo a ustedes Pero... ¿Otra multa por qué? Sí Un... Vamos, vamos, vamos Una perula, me he dotado a la calle ¿Qué coño? ¿Dónde estás? A ver, chuche Ahora Estamos aquí Sinceramente, usted está muy guapa Pero... Van a pensar que eres mi pareja O algo así ¿Por qué? ¿Por qué soy guapa? No, no solo por eso Sino que... Un señor adinerrado Con una señora en su coche O es su amiga O es su pareja No tiene pinta de que seas mi secretaria Diga que soy su yo que sé Su prima Su hermana Su hija Eh... Además, ¿qué más da que digan las demás personas? Ay, de verdad Bueno, eso es verdad Pero... Sabes, soy banquero Entonces tengo que... La gente sabe sobre mí Y soy una persona pública en la ciudad Bueno, pues que pregunten Vamos Ay, Dios, este coche No es gira Ya que te pones una multa para hacer eso, eh No se han cagado A mí ya me han puesto Eh... A mí ya me han puesto algo de... De agua en las ruedas Ah, que te pino de mí que en todos Aparte de que se han cagado en la ventana ¿No la ves? Oh ¿Quién fue el mamonese? Eh... Un pájaro Y cabrones Pájaros cabrones Como me... Piense uno le mete una pala por la cabeza Joder... Jefe, ¿qué recibo? ¿Cómo le va a meter un...? Madre mía A lo más asquerosos Señor Javiri, ¿soy yo? ¿O acaba de despertar aquí alguien? Eh, acaba de despertar alguien ¿Sí? Quiero que ha ido a por gasoliner más seguro Si eres un gasoliner Sí, ya Joder, se ha cambiado el color del pelo Ya no lo puedes llamar pelo rosa El color del pelo, bueno Está... Hombre, buscan a alguien con pelo rosa, ¿no? Con pelo rubio Rubio, ¿eso es un amarillo chicle? Bueno, pollito Más o menos Amarillo independentista Sí, más o menos Un poquito así, ¿eh? Tú no serás independentista, chuche, ¿eh? Ni siquiera sé qué significa eso Oye, independentista es cuando una persona quiere ser independiente de otra Un ejemplo claro Y hay colores de pelo que dicen que soy independe... ¿What? No, hay países que quieren ser independentistas y usan ese color para hacerlo Y encima vestido rojo y amarillo Por cierto, me gusta ese color porque representa España No, porque faltaría otro rojo más arriba Te faltaría ponerte el pelo blanco y... Y siempre arriba España Siempre arriba Ole, ole, ole Yo es que estoy iraki No, tío, verás ¿Qué hace el otro? Bueno, ustedes hoy como que se han... ¿No? Como se han metido algo No, no, tengo ganas de fiesta simplemente ¿Qué cojones? ¿A la verdad? ¿De dónde sacó eso? ¿Lo tenías se metió en el culo? No, no, pero sí es mágico Sí, amor, sí me ven con el culo ¡Veja de... ¡Uy, uy, uy! ¡Qué rico! Madre mía ¡Uy! Una moto Como venga la policía ¿Qué tal es de humo a la moto? ¡Ah, Dios mío! ¡Aparcado! Pero Chuche, por favor, que ya está echando humo a la moto Loca Pido perdón ¡Ah, Dios mío! ¡Depagadate! ¡Esta mujer está loca! ¡Siempre la rompo toda la tía! Tengo que recuperar mi moto Que está embarcada ¡Ah, qué bueno! Sí Pero ¿quién te la embargó? ¿Los capullos? Pues la teje... No, la teje tirada en el desierto No, no, yo me shippeo conmigo mismo Ah, por cierto Ahora hay que tener cuidado aquí Porque hay cámaras Síganme un momento Hay cámaras Pero no micro Te quiero llevar a un sitio mejor De acuerdo ¿Dónde piensa llevarnos jefe o es sorpresa? Voy a llevar a un lugar A un nuevo garaje Que será nuestro garaje secundario Pero será un garaje En el que hagamos cosas malas Porque en ese garaje No se pueden hacer cosas malas Ya que... La jefe, perdón ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que vas muy lento Que vas y ya llegué al sitio Este sitio está más protegido Pues yo me he perdido Se me ha cruzado un NPC Bueno, bienvenidos al nuevo lugar Aquí no nos tienen vigilados Manda mi ubicación, por favor Es el garaje que está al lado Literalmente El garaje central Que se entra por un callejón Literalmente gigas Y ahí está A ver, lo que pasa es que está rodeado por Ese edificio Ese edificio Ese edificio Y lo podemos tener más controladito ¿Sabes? Y luego Ahí hay unas rampas Que no sé si se pueden Yo me volví a pillar a la policía Sin ver a la pirula ¿Dónde? ¿Dónde está? Estoy en el puto club ¿Qué coño? Qué mala suerte tienes Con los policías ¿Con Mohamedos? ¿Qué es? Estamos lejos Ay, Dios mío Tienen fichado Creo que me han cogido Pues sí, la verdad Tiene cara negro Voy a ir a ver Si te ayudo Si te echo una mano ¿Dónde estás? No, voy para allá Si no me ha parado Ah, vale Yo estoy viendo a Al ¿Qué coño? Al Eric En un garraje Aquí es para raro ¿Qué es esto? ¿Uh? Coño De repente Huele a cloaca ¿Qué habrás hecho? No sé cómo salir ¿Cómo? Bravo Tiene un movimiento Increíble En Itales ¿Qué coño? Mal que estaba hablando Con el Eric Que parece ser Que le metieron Una multa De 3 mil dólares Es por saldarse Por saldarse 3 semáforos Joder Eso debe doler A ver Deja Vivi al garaje Estoy yendo Es que no me fui del policía ¿Qué vuelta diste? Si estaba al lado Del garaje central What the fuck Anda Es que hay varios En el al lado del garaje central Es justo al lado El subterráneo Tienes que decir En qué clase Las has aprendido Namaste Joder Alu Dime 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 Que estaba En mente Hay varios En el garaje central Está el subterráneo El de No, no, no En el El GPS del coche Te marca El garaje central Y otro justo A la izquierda Llegado Es el otro A ver ¿Puedes explicar Dónde está el Namaste Que yo soy mucho De la cultura Reba hacia abajo ¿Vas a grabar Un tiktok Porque te quitas La camisa? Porque quiere enseñar Sus músculos ¿Con el frío que hace Mira el viento? Madre mía ¿Pulmonía? Ah, por fin Mohamed Javi Mira que buen sitio Este Y encima Puedes guardar Los coches Gratis Como en el garaje central Namaste Señor Namaste Y Mira que No Nada Es Albueno y Nante Podía venir Mañana Si Estará En el Directo Que robust Quiero aprender A hacer Esta Pero Hoy no ha podido Está ocupada Así que Eso Ya Que cojo A ver si me dan Un coche A mi me gustaría Cambiármelo del pelo Porque yo me veo Y no Uy Hagamos amigos Hola Que tal Estás Pero A ver Podemos ser amigas Estoy sola En este Momento Vale Vamos a ver Que te pasa Estúpida Solo estoy dando A ser amigas Dame tu teléfono Dame tu teléfono Vale Esto se podría considerar Ocaso Ven aquí No cojas Seamos Friends Vale 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 Vamos a calmarnos Vale He intentado Hacer amigas Y no ha funcionado Chuche Me ha dado Un apretón Me ha dado Un apretón Pero Chuche No mires Cachina Hombre Vale Perdón Jote Avisa Encima Voy a tener yo La culpa Dios mio Chuche A ver La besé Las manos No me vaya a tocar Ni un poquito No me toquen No me toquen Asqueroso Pero usted no hace pis Hombre Usted no hace pis Vale Si pero me lavo las manos Y yo también Me las he lavado Con un gel hidroalcohólico Súper bueno Que tengo en mi En mi bolsillo Usted que se cree Que con el dinero Que tengo Yo no soy higiénico Simplemente He tomado De un apretón Y he tenido que Ir al baño aquí Ah Y tengo un gel hidroalcohólico Luego ves Los guantes Que tengo puestos Mira A ver Los guantes los tengo Para la higiene Hombre Porque el COVID Es muy malo Igual no me toque Ay Que mala es usted Que limpie Que estoy marrón Por descendencia ¿Qué cojones? Voy a tomar un poquito Voy a coger el coche este Gracias Está cerrado Ábrelo Bueno pues nada Creo que te lo ha cerrado En tu cara ¿De quién es el coche? Abre el hombre Abre el hombre ¿Qué te cuesta? Uh, 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 uh Yo escucho mucha policía Acaba de pisar la meada Qué cochina Es usted un jugado ¿Qué habla? Si me has dado un apretón ¿Qué hago? ¿Me lo hago en el coche? No Vaya a un baño Vaya a un gasto Mira jefe Yo me cago en todo Yo tengo miedo a la polis Ahora No, tranquila No, yo voy a cambiar hasta la voz Hola Vale, yo estoy No, no, no Una de señorita De otro modelo Buenas Ok Buenas, gente Buenas, señora gente Que han robado por aquí Ha llamado a una vecina Y parece que han robado un vehículo Entiendo que a lo mejor A ver Los únicos vehículos que hay aquí Es uno de mi propiedad Y otro de la propiedad De ese señor Y otro de la propiedad De este señor Vale, vale Vale, vale Sí, sí No Será lo mejor que alguna vecina Ha visto montarse uno En el coche de otro Y sabe que no A mí me da que las vecinas De aquí son un poco marrujas Yo que tú Les mandarías a meterse A su casa Entre nosotros Son un poco pesadas Porque no paran de dar Alerta Y de llamar a la policía Señora Métase a su casa Hombre Claro Están siempre metiendo mierda Dios mío Es que mira esas ventanas Llena de gente Mirando Mira, mira, mira Ay, Dios mío Qué cotillas la gente Te paro ¿Oye? ¿Te han pasado? Buenas noches, caballero Buenas noches, eh Buenas noches Avise cuando esté fuera de servicio Para Para hacer Algo divertido Ay, 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 ay Lo siento, señor agente Vale, ok Vale Que le he meado encima Exacto Acaba usted de hacerse pis Encima de la pulis No, no Es que fue sin querer Y se va tan tranquilo Yo creo que le gusta Un tic, un tic Uy, uy, uy Otro tic Ay, que poca serredía Jefe Creo que ha encontrado el amor Ay, ay, ay Quiero un poco A ver si me deja irme Yo que me quiero ir Me parece muy fuerte Que siguen la puerta Mis narices Y yo sin coche Bueno, es que si robo Pues viene la policía, tío O sea, ¿qué es esto? Chuche, ¿no ve que si intenta Entrar al coche Y está cerrado Le llegan alertas de robo Al policía? Qué divertido ¿Por qué me cierra el coche, entonces? Es culpa, soya Porque es lo lógico Cuando tú aparcas Cierras el coche Y no lo dejas abierto, ¿no? ¿Y qué me he perdido Del policía Que me ha dado una Por cierto, le voy a ir A enseñar mi nuevo trabajo Al ropato Sí, vamos Uy Vamos a ir al banco Un momento Que le voy a enseñar A Chuche El banco Yo estoy por carregues Entrar Ok Estaría guay Tocarle las pelotas Al policía ¿A ti te gustaría, Chuche? Tocarle un poco A las pelotas Al policía A ver Si un que descubra Que soy yo Me gustaría Hombre Con ese peli Con esa ropa No creo que lo descubran Ni en meses Teniendo Cabrón Ese es el Sergi Que se puso en medio El tío Sergi, por favor El barbitas Señor Hola Señor Señor ¿Está vivo? Y se mató Yo creo que lo has matado No creo que lo haya matado ¿Quién se mató? ¿Quién está a ser el caballito? ¿Quién está a ser el caballito? ¿Qué? ¿Qué coño? Estoy bien, estoy bien ¿Creo que acabo de disparar? Pues parece que sí Yo que tú guardaría un poquito el arma ¿Ya desea yo? Y yo que tú guardaría ese arma En un sitio donde creas tú oportuno Porque Sinceramente Te voy a preguntar una cosa ¿Cuánto dinero tienes? Porque a lo mejor te puedo vender un cochito Sí, creo que tengo Bueno, no me acuerdo La verdad A ver Había sacado mil Baja, baja Oh, alguien habla español Hola Uy, pega Baja, chuchu Los cinturones Mira Aquí es mi nuevo trabajo En esto, aquí Oh, qué elegancia la de Francia Claro Es que los franceses son muy, muy elegantes Claro, por eso la frase Mira Aquí tienes para sacar dinerito Luego tienes mis oficinas por aquí Ostras, cómo mola Jefe, le he perdido Ah, jefe, está aquí Mi oficina la tengo aquí Para atender a la gente Tú puedes sacar dinero Etc, etc No, pues está bastante bonito, jefe Axinadik Ria, que es usted El jefe de la mamá Que le ha invitado a Anit Para desayunar Esta zona está cerrada Porque, uy ¿Quién? Está escuchando radio Para desayunar Está un poco Hippie, hippie Pero, ¿quién la ha invitado a quién? En Italia Que está un poco Hippie, hippie Ah, ya Puede ser del cigarrito Que se fumó en el garraje Puede ser, puede ser ¿Te gusta mi despacho, Chiche? Está cool, está Bueno, un poco Se me olvidó apagar el ordenador Qué pena Ay, Dios mío No debería como taparlo o algo Su despacho Pero bueno Joder, ¿dónde apareció? Aquí Ah, no, pensaba que había escaleras ahí Está cool, me gusta Jefe, ¿hoy qué tenemos? ¿El día libre? Uy Eh, la verdad que sí Hoy sí Pues vamos a la ¿Cómo se llama? Fergiano Al otro ¿Cómo se llama al otro? ¿Gastas dinero? ¿Cómo? Ah, al casino Eso, de una Vale Ah Esta Chiche quiere ir al casino Vamos a pasarlo bien No lo ha visto ¿Qué? Vamos a pasarlo bien, corto Sí, sí Pero no entiendo ¿Qué? ¿El Nitales se está volviendo loquito o qué? Si solo fuera eso Ah Yo creo que se ha fumado un algo Pues sí Porque supuestamente Porque lo que dice Javibi por radio Está siendo loco Bueno, con la voz que lo ha dicho Sí, se ha fumado algo ¿Viste el turro que le metí al coche? ¿Qué rápido va ahora? Es que tu jefe conduce de maravilla No como moja Que se choca mucho No es broma Moja conduce súper bien, la verdad Bueno Es uno de los que mejor conduce Acaba de romper el capó ¿De qué bla? Que va Porque es descapotable el capó Tranquila, chucho Es descapotable Es para que se aire el motor Claro Tiene sentido Por eso baló Es nueva tecnología, ¿sabe? Por aquí se supone que están Las nuestras casas Para que sepáis Vamos Por el otro lado, señorita Ya estoy en el casino Vale, vamos Ya vamos Claro A veces meto el coche aquí Para que se enfríe Y lo vuelva a sacar, ¿sabes? En el garaje Para que repose Cajo, tiene sentido Y así pues El coche descansa Este es de los coches Este es de los coches Más recientes Que me he comparado Que multa Y tengo previsto comprarme otro Pero ese otro No es para el día a día En la calle Pues que me multe Ando al casino Seguramente está por aquí cerca, ¿no? Hay que tener al policía vigilado Porque No, no hay nadie No, imagínate que viene el policía Madre mía Da igual Ya no te puede Ya no te reconoce He pasado momentos traumáticos con él Jamás lo olvidaré Identificación, caballeros Y señorita Ostras, ¿y este quién es? Mi identificación ya está apagada Pase, pase Buenas ¿Y usted, señorita? Yo voy con él Jefe, no me dejes sola ¿Qué se supone que eres? ¡Hostias! ¿No eres ni tales? ¿Qué susto más pegado? Pensaba que era un demonio Os lo juro Ya veo ¿Veis arriba? Madre mía Por favor Tive a mi ascensor Para subirla a la terraza Jamona ¿Se llama Jamona? ¿Ya está? Sí, se llama Jamona Curioso Por cierto, chicos El otro día descubrí una zona De aquí ¿Sabes que te dejaste? ¿Cómo voy a saltar? ¿Estás loco? Yo te enseño a volar Como... Como joven Y era aquí Contra la ecopumba What the fuck Mira que chulo esta zona De relax De mi terraza Preciosa ¡Ah! ¡Que me quemó! Joder Ten cuidado con el fuego Que está para calentar La pubis La pubis ¿Cómo coño me siento, tío? Son como dos Suavecitos ¡Ah! Joder Todo rato Todo rato quemándome ¡Hala! Anda, que os voy a sentar Bueno, espérate Hasta que yo... Toma asiento, hombre No, espérate Que estoy intentando aprender Mira, es tan fácil como Abres la nube Pones Barra E Silla Uno Y le da a músculo Enter Y así Vuestros músculos reaccionan Y se sientan Acá prendas Pero se tiene que poner ¿Dónde se va a sentar, señorita? No se va a sentar Señora, sí, señoris Mohamed Javibi Va a volar ¿Dónde estás? Javibi ¿Dónde estás? ¿Y si me repite? No lo veo Vale, abre la nube Estoy subiendo La T Le da Barra E Espacio Silla Número Uno Y le da a enter Si muero Decir a mi familia Que la quiero Así, mira Pero tiene que poner el culo En la silla, señorita Apunte su culo Para la silla, señorita Ya voy a ver Ya voy Así, así Pero bájese de ahí Por favor Que me ensucia los cojines Ahí, ahí Ahora Barra 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 M, ¿no? Si le da a la flechita De hacia arriba Se le pueden poner los últimos Os veo Mandos que has escrito de mente Que he escrito ahora mal Que he escrito ahora mal Que me ha dicho Era barra M, ¿no? T Barra Es que se me olvida Me cago en todo Barra No, no me acuerdo Señorita No me acuerdo ¿Qué tengo que poner después de la barra? Por favor, decírmelo Por favor Os lo pido en plan Por favor Oh, era E Por favor Vamos a ver el espectáculo Que creo que un moro va a volar Ah, bueno Justo cuando Justo cuando lo he conseguido Tranquila, tranquila Quédese Mira Ya he aprendido Vamos, vamos Escúchale Lo que he tardado Tío Lo que he tardado Ya vamos a verle No, ya está tirado Pero no se irá tirado No jodas, Javibi Repite el espectáculo Joder Ah, por cierto Por cierto Espere Que le voy a enseñar El nuevo apartamento Que me he comprado Pero Madre mía Este hombre Cambia más cosas Que yo que sé ¿Pero que te has comprado De todo o qué? No No entiendo, señor Ya te contaré Ahí va Puedo verte equivocada Jotir Señorita Bienvenida Madre mía Genitales Ya no parece él Ah, espera Que es la Me ha confundido de puerta Me ha tirado La puerta También me ha confundido de puerta Joder Jefe Está usted también Piripi Madre mía Ahora Madre mía Qué mareo de lugar Mire Privado Lugar privado Ando Una zona privada No, vengáis a uno de los baños Por favor Ok, nosotros estamos En una zona aquí Privada Super random Del casino Hola, buenas tardes ¿Se suste un sugar daddy? ¿Se suste un sugar daddy? Esa zona redonda Que está Reservada ahí Estamos Ay, mola Esta chica me cae bien A ver No, es como que cogí la puerta esa Le di otra vez a la E Y entré a un sitio ahí raro Bueno, tienes cara como Tienes caja como de antipática Creo que al casino Sí, vale Estoy en el casino Abajo Yo quiero la máquina esa Porque yo esto no sé jugarlo Tú tienes caja de Joder Parece que estás enferma ¿Estás bien? ¿Te duele algo? Che, che No, en serio Como que Como que te ves Dígame, jefe ¿Dónde estás? Aquí hablando con una chica Super maja Que me va a dar dinero Pero, ¿en qué zona? Aquí, abajo En la de Ah, vale Ya te veo No creo que te vaya a dar dinero Más bien te lo va a quitar, eh Ah Ay, señorita Qué loca A ver Señora Denise Entonces ¿Cómo era el juego? Carro Carro Ay, Dios mío Por cierto, es un señor, eh Solo le digo eso ¿Es un señor? No lo ve Ah Tiene bigote ¿Y eso que tiene que ver? Hay mujeres con bigote ¿No tiene bigote? Eh Tiene bigote Pero ¿Denis? Dile algo Ah, vale Creo que es un fallo de gafas, eh Ah, ¿viste? Eh, what the fuck Eh ¿Denis acaba de hablar? Eh ¿Quién coño? ¿Me ha dado miedo? A mí también Me he cagado por primera vez en mi vida Yo no escucho nada Eh, entonces ¿Qué le tengo que hacer? Espérate ¿Denis? ¿Usted tiene sus hermanos vocales bien? Estuve de de bien Cuidado coño Eh Quiero dar mis fichas Vale Creo que él está Creo que Denis te está hablando, eh Ah, a ver Denis sigue sin decirme bien el juego Mira, Denis Me voy Ha sido un placer Pero no sé cómo jugar Vale, chavales Estoy viendo por el móvil de Facebook Que hay un Alguien Estoy viendo a Alguien que conozco de hace tiempo, eh Y este tío Ay, esto me mola ¿Cómo decírselos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, yo me entiendo Vale, hay un chico nuevo, creo Sí, sí, ese Y yo creo que lo conozco otra vez, eh A ver, ¿cuánto pongo? No, aparte de ese El Dime Crew Algo así Por cierto, salgan, salgan Chuche, si me escuchas Sal del casino ¿A dónde están los coches? Ya acabo de apostar dinero, jefe Chuche, nos vamos Que hemos encontrado a un tío Que le tenemos que dar una Media lección Pero Esto va a estar Esto va a estar guay, chuche Por favor Vamos, ¿dónde está? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Ah, no, ¿dónde está? Que me pierdo, espérate Jefe, espere Ya me he perdido Jefe, vuelva Que me he perdido Vuelva, por favor Chuche, pero ¿tú dónde tienes El La orientación en el culo? Eh No sé Ah, ya le vi ¿Cómo seguirme? Aquí, aquí, aquí Vale, ahora sí Sí, corre mejor, eh Tengo una multa Eh, moja Moja ¿Qué? No me han puesto ninguna multa Ah, guay, guay Ni a mí, ni a mí Madre mía Por Facebook hay tres policías ¿Cómo corres, eh? Yo ya me estoy cansando, jefe Pero dejeis dar tantas Tantas vueltas Madre mía Ay, Dios mío ¿Qué le ocurra? Mi propio cristal Suba, suba Me había cerrado la puerta En las narices Qué nombre Vamos, chavales Madre mía, qué rayada Ponte el cinto Por si acaso Ya está Muy bien Muy bien, chica responsable Ay, Dios mío Es que mi coche derrapa mucho Lo siento Madre mía Sí, es que mi coche agüita Derrapa lo suyo Qué bonita se ve la ciudad Qué bonita se ve la ciudad Hostia, su puta madre Mira la poli, eh Escucho la poli, eh Corre, 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 corre Creo que nos vio ir muy rápido Joder ¿Qué, para atrás? Eh, ¿está detrás? No Pues la escucho cerca, eh Creo que ya son buses en su cabeza Cuidado con la moto Cuidado, ni dale Adiós Eso pasa por correr Dios, qué dolor Menos mal que mi coche es duro De rober ¿Esto es recto? Eh, nosotros nos vamos hacia garraje Gracias Ah, ay, pego Chucha, ay, pego Yo ya no entiendo ¿Qué está usted haciendo? A ver, ¿quién es este? Madre mía Madre A ver, ¿qué ha pasado? Póngase en un informe El speak No sé qué ha pasado Pero antes funcionaba Al principio el directo Y se me ha reiniciado Y no me va Mi coche está hecho una mierda Eh, chuche Ahí viene un tío Un poquito raro ¿Dónde? ¿Delante o detrás? ¿Cuánta mierda tiene el coche? Vale, están Creo que están llamando A Sergi Para recoger un coche Por mente Yo te lo he dejado Adiós ¿Dónde hay un típor? Es que yo veo borroso La verdad O sea, no veo una mierda O sea, no veo una mierda Por cierto, chuche A la distancia Veo tu torso Como un poco ¿Cómo un poco qué? Eh, lo que viene siendo desnudo Pero si me ves de cerca Estoy vestida Sí, sí Creo que son fallos De gafas Vamos Vamos a ver al Dime crew Porque este que está aquí En garaje No es él Es otro Es otro ¿Cuánto es Poli High? ¿Lo pueden mirar por Facebook? De 1 A la de 2 A la de 1, 2, 3 ¿Dónde está Javibi? Que esta la está armando tanto Yo te daría un coche ahora, chuche Pero yo creo que La liarías un poco, eh Yo creo que me pierdo Pero se puede intentar ¿Cómo que está mi lado? A ver El problema es que Estás en búsqueda de captura Y como la fastidies un poco Con el coche O Aparte de Que me detectan la matrícula Y que es mía Te meten un multón Verdad A ver Vamos a aprovechar Y vamos a ver Cuánto dinero tienes en el banco Yo creo que 3.000 Pero no me acuerdo ¿3.000? No me acuerdo Mira, aquí tiene un banco Aquí tiene un banco A la izquierda Madre mía Las vueltecitas que estamos dando hoy Ay Vene, 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 vene Ah 4.990 No 4.996 No ¿Cuánto tengo yo ahí? Millones no tengo, ¿no? Son 4.000 4.000 1, 2 Vale, señores Creo que el de Matthew O sea Que está Que la acabo de ver por Facebook Creo que es uno de los policías ¿Eh? ¿Será? ¿Es 4 millones? 4 millones No 4.000 ¿Dónde estáis? Al final Estoy en el banco Porque Chuchy está viendo el dinero que tiene Son 4.900 Ah, yo estoy aquí en Garaje Central Ahora voy para Garaje ¿Tú dónde estás? A Garaje Central Ah, vale Es que no te escuché A ver 4 millones Uy, aquí estoy viendo un coche de policía Están tontito Vale No, no, ese no empecé Corre Chuchy, corre, corre Que hay que seguir a unos tíos De acuerdo Bueno, yo corriendo Y estoy yendo más lento Que su ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué me querías decir? 40 Eso, eso ¿Qué era un 40? ¿Cuánto dinero tienes? Madre mía, qué liado 49.000 Eh... ¡La hostia! ¿Qué es lo que te escuché? ¿Por qué no me has avisado? Que con eso te puedes comprar un buen coche Ah, no Yo no compro coche Yo estoy ahogando ¿Pero y para qué? No sé ¿Una buena vida? ¿Una mansión? A ver Con eso no se compra una mansión Y yo 4 millones Es que como no tienen mis puntitos Yo sin los puntitos no me entero No es por nada, pero... Menos mal que sigáis vosotros aquí Porque si no, no... A ver Oli Yo lo que te recomendaría Es que Fueras al concesionario Vieras tus Unos coches Eh... Eh... Poco a poco Que a lo mejor no te gastes todo Sino un poco Para que tú tuvieras un buen cochito Lo pones rosa Lo pones como que te salga del orto Y así tú puedes Moverte cuando nosotros nos temo Puedes ir a los sitios que tú quieras Y todo ¿Una casa es importante? No, tampoco es tanto Porque en verdad Tú te pasas todo tu día afuera Yo creo que un coche sí es más importante Bueno, luego lo veré Bueno, ahora me estás llevando ¿Qué hora? Necesito lo del coche No te oí Hola ¿Dónde te oí? Eh... Tu tirón negro No le sigas Sí, sé quién es Ahora, ahora ¿Quién es? A ver, vamos Eric Le he visto la coleta Desde aquí Pero ¿Quién es? Por aquí, Chuche Por aquí Pero ¿Quién? Es que hay uno Que es un policía Y tres policías Chuche, aquí Te pones encima Y le das al músculo E Vas bajando Hostia Vale, yo estoy aquí En el concesionario Que estoy ayudando a Chuche Que quiera verse un coche Y yo le vendo uno Que está mejorado ¿Cuál? Es que él no tiene mucho dinero ¿Cuánto le cuesta el tuyo? Hola, jefe ¿Esta? Tiene ¿Ella tiene Cuarenta mil, creo? Cien mil Cien mil Cien mil ¿Qué va? De quince Ah, quince mil Quince mil Vale, ¿Cómo salgo de aquí? Te entendí cien mil Pues por quince seguro Que te lo compras ¿Y cuál es? ¿El chiquitito? El negro El primero que me compré El negro El cuatro por cuatro O sea, el Que está Blind out, creo Estoy en garaje Si lo quiere ver Vale Y ahorráselo, tío Ahora no Porque no sé salir de aquí O sea O sea Mi concesionario cuesta Cincuenta mil Hola ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, sí ¿Cómo salgo de aquí? ¿Que no puedo? ¿No me deja el vendedor de... Le da a borrar Músculo borrar ¿Músculo borrar? ¿Te aparecen los coches? ¿Cuál es el puto músculo borrar? No, no aparecen ¿Qué dices? ¿Qué dices? Creo que no aparecen Reiniciamente Si no te salen A mí tampoco me deja salir Inicialmente La trampa ha tirado Si, si tenemos que reiniciar mente Desgraciadamente Joder Vale, tengo que reiniciar Porque es que me cago ahí atrapadísima Y digo ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Qué? Ajá Ahora me meto Me encanta como cuando la gente se mete Y luego lee lo de caquita con peluca Se queda en plan Caquita con peluca ¿Qué coño es eso? Ay Arte Arte Le daba al músculo E Y no me... No me dejaba O sea, moverme ni nada El copyright de mierda, tío Verás A ver Hola, Regina Regina, George Te parece Y mi nombre Habla inglés Hello, my friend How are you? Ya me voy a trabajar Tengo un buen día de trabajo, Silvia Eh, yo juego roble Yo también A veces Vale Ya estamos Madre mía ¿Quieres que te diga en inglés? Si no sé inglés O sea, sí, pero no O sea, me voy a cagar Tío, porque siempre soy este señor feíto Ahí estamos Espérate Porque Voy a tener que poner Porque el jefe no Está A ver Cuarenta y uno Ah, no Voy a haber hecho eso Hola, ¿se me escucha? Cambio Sí, se te escucha ¿Dónde narices están? Vale, ya estoy Estoy aquí Señora, qué rápida es Pestañeando Más rápida que yo, eh Un cajón Siempre Agüito Por cierto Creo que el coche que le querría vender Es aquel La verdad es que se lo recomiendo Es un Land Rover Ese es el que está aquí al lado ¿Y quién me lo vende? El negro Que lo vende por quince mil, eh Por lo menos va a tener al principio Vamos a regatear Quince mil es buenísimo ¿Cuánto vale eso? Vale cincuenta mil A ver Hablemos de Negocios Bien Es ese, ¿no? El coche ¿Cuánto me va a dar? O sea, ¿cuánto tengo que darle? Quince mil Le doy veinte mil por el coche ¿Qué tipo de negocio es ese? Es broma, es broma Es broma Quince mil, ¿no? Ah, pero si quieres Perfecto O mejor cinco mil Ni pa ti ni pa mí Tiene que sacar el dinero Espera, que ahora la traigo Cuando saque el dinero Pues vamos para el garaje Bueno, es que en garaje Vale, vale A ver Sorry Ha visto jefe La máquina de regateo Que soy, ¿verdad? No, tranquilo, tranquilo A ver Va y le dice Un precio más de lo que cuesta Esto es un poco loca Él me lo quería dar a ese Y luego yo le pedí quince mil Y me lo dio a quince mil Él ya desde el principio Se lo quería dar a quince mil De verdad Vale, pues saca los quince mil Tienes que tenerlos en el bolsillo Joder Por cierto Vas a tener un buen coche ¿De acuerdo? Madre mía Ya me sigo gastando mi dinero Tío Mi dinero Tío Ya no quiero nada Tío Vale, quince Es así, ¿no? Buah Adiós, Moni Adiós, todo Bueno, ya está Antes saqué mil euros No sé por qué tengo Ochenta y tres Pero Mauricio ¿Qué haces ahí arriba? Que estaba Estaba en el maletero Que te estaba espiando ¿Qué cojones? Estaba en el maletero del coche Ah ¿Qué te has hecho en el perro? A ver Estoy oyendo a la policía ¿Qué te parece? ¿Es raro subirte o bajarte? Sube, sube O chuche Mientras que vamos Vas hablando con él Espérate que me vuelvo en el maletero Espérate, 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 me vuelvo en el maletero ¿Qué tipo de tontería haces? ¿Qué tipo de tontería haces? A ver A ver Espérate un momento Espérate un momento Acércate Acércate Vale, vamos chuche Me pone que hay alguien en el maletero Exacto, pone que hay alguien Yo creo que tenemos otro espía Joder, pero esta peña ¿Qué quiere que tiene con mi maletero? No sé, Ramo, Jame Es que hay un dildo No lo sé ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y él es muy grande o cómo? ¿Cómo? ¿Qué es esto? ¿El maletero de Doraemon o qué? ¿Cómo? Claro, porque si detecta una persona Tiene que ser enorme Vale, pues chuche, te explico Él te va a hacer como Una... ¿Cómo se llama esto? Te va a hacer un... En la nube Va a parecer que tienes que aceptar la compra Tienes que darle creo que al 1 O al músculo F1 Sí, al músculo 1 Para aceptar la compra Bájame, porfa Que me mareo Sí Oye, sí, dice que acepta Eh, chuche, tienes que acercarte allí Tu número... El número preferido de ella es 23 ¡DARUTO! Pero, dame un permiso Acércate, acércate, acércate ¡Quita! ¡Oh, perdón! Un tic ¡En perro! Acércate al coche ¡No! ¡No te lo pueden vender! Chuche Voy, voy, voy Que si no, no te lo pueden vender Al otro lado, al otro lado ¿Qué otro lado? No te subas Tienes que pegarte a la puerta del conductor ¡Joder, qué lío! No es fácil lo que pasa Es que te estás poniendo loca Te tiene que aparecer la nube Dale al 1 y ya está Al músculo 1 Listo, ya es todo tuyo Ale, subes en su nuevo coche Por cierto Supongo que sabrá cómo se guarda Cómo se coge Y todo eso, ¿no? ¡Qué fe! Vamos a hacer una pruebita antes Obviamente que no Subas al coche Subas al coche ¡Pero tú no me oficio! ¡Sáltele de mi coche! Sube, sube ¡Quédate! Policía, para, para, para Para, para la policía Que me ha metido el tacón en el ojo El músculo F Yo sé que te gusta No mucho, ¿eh? A ver, te explico Vete a la marquita roja Que ves en tus gafas Aquí en el garaje Lentamente, vete A ver, a 1 por 1 no Vale Cuando estés encima de la marca roja Dale a tocar la pita En el músculo E Vale, ahora Te va a salir como un pequeño menú Nuevamente Dale encima de la matrícula del coche Bajas y le das a Enter Encima de la matrícula del coche Te pones volver atrás Luego le bajas 1 Y le das encima de la matrícula A Enter Y se te debería guardar el coche O sea Cada vez que le da la pita Y si está encima de la marca roja Le va a aparecer como un menú Y ahí tiene que Bajar 1 y darle a Enter Ya Ahí, pita Le sale el menú En mente En las gafas ¿Ves? Vale Muy bien Lo ha guardado Ahora para sacarlo Tiene que ir a esa estación Darle a lista de vehículos Dándole a Enter Hola, buenas tardes Este señor está medio muerto Buenas tardes Buenas tardes ¿Cuánto llevas aquí, señorito? Ah, espera Habla Pues es que estaba contemplando, tío Es que aquí Sí, ya veo Ya veo Llevas contemplando Bueno Te sigo explicando, chuche Dale a músculo E Y te va a salir un menú Déjame salir y darle Le das a Enter En lista de vehículos Vas a la matrícula de tu coche Y le vuelves a dar a Enter Y saldrías con tu coche Para entrar al menú Le da músculo E Le funciona, señorita ¿Aparcado? Él sabe sacar su coche Ahora solo toca probarlo Un momento Que voy detrás de usted Por si acaso De acuerdo Vale, chicos Voy a acompañar a Chuche Ustedes sí Quieren también A ver cómo conduce Porque se va a estampar Yo con esta no me subo Perdón Sí, súbete Súbete Sube, que sé conducir Como me mates Te mato Que no Te lo sé Sí, sí, sí Una cosa Tiene carne, ¿eh? Sí, tiene carne Seguro, ¿eh? Que sí Me cago Díte la radio, por favor Voy a la tienda de ropa A recuperar mi gorra A recuperar mi gorra Padre nuestro que estás en los cielos Pero Chuche Se acaba de saltar una línea continua ¿Qué línea continua? Llamad a la policía, por favor Me tienes encuestrado Callate, Mauricio Chuche, pero por favor Tú dónde te sacas Cinturón Pondré el cinturón Pondré el cinturón Hablando de Roma Por el test vuestro se asoma Hostia, ¿verdad? Era Roma Jefe, por cierto ¿Me devuelves mi móvil? Sí, ahora te lo devuelvo Porque está aquí la policía detrás Está en base ¿Mi móvil? Sí Pues llévame, llévame a la base Ella no sabe dónde está Yo luego te lo doy Tira, tira para la derecha Yo sí sé dónde está Yo la guío No, no, digo Ella no sabe dónde está Después yo te lo doy No, pues a la verga ¿Ha volcado? Sí, ha volcado Ayúdala Que yo voy a ver dónde está la policía ¿Hola? No, no, estoy repando mi coche ¿Cómo me muevo? Yo creo que... Ha reto el coche Joder, departad Sí ¿Cuánto duras con un coche? Dos segundos Ni tales Como yo en la cama Joder, qué poco Vale Tres segundos es mucho, ¿no? ¿Cómo va a ser eso mucho? ¿Pero tú eres tonto? ¿Si es una miseria? ¿Cómo que no? Si son lo que es duras en el pestañear ¿Por eso? ¿Quién dijo que... ¿Quién dijo que un Lamborghini sea lento? ¡Exacto, exacto! Mira, Chuche Tu récord de un minuto Con el coche bien Conduzco yo mejor Pero es mi coche Bueno, tú eres la propiedad de ella Si te dejas Tú me dejas, ¿no? Te dejo así que todo Dale, dale Vale, pero ¿dónde estamos yendo? Nada, estaba dando una vuelta Yo lo que quería es tocarle cojones a los policías Bueno, vigila que no van a reventar la cabeza No, no, yo estaba dando vueltas por aquí A ver si los veía y no los veo Cinturón Cinturón Qué fe Acabo de ver, no sé si es anitales o algo Saliendo volando por allá Hacia casino A mí no Volando no ¿No ibas hacia casino? Volando me refiero súper rápido No No Que te fueran a montar Ah, sí, sí Entonces sí ¿Por qué te metes por ahí, Mauricio? Sí, por ahí no hay salida Porque estoy drifteando Pues yo estoy viendo a ver dónde están los polis Ojalá los tiene súper controlados Jefe, por favor, saqueme de aquí Eres el único que los ve Jefe, saqueme de aquí Está loco Dile a Mauricio que te lleve a garraje central Me va a llevar al cielo ¿Cómo siga yo aquí? Uf Si Moja que decías mal Él no sé cómo conduce Yo te llevo a mis peñas No, no digo que conduzcas mal Ella decía que conducías mal Y ahora, abriendo a Eric Es que conduce mal Ya, ya Sí, sí, pero a mí me ha destruido el coche En un minuto A ver, eso es verdad Debería Estúpido Debería Mejorar, ¿eh? Lo de conducir ¿Cómo era para comer? Mejorar, es un consejo Si te dejo en Mitsubishi ya Mejor que ella vaya siempre en tu coche Como coja tu Mitsubishi Yo creo que va a morir Pero bueno Es bueno que tenga un coche Porque así la pobre Pues se puede A ver, caramelo de menta Sube Uy, qué piropo ¿A quién coño le está hablando? No, si la mente está asquerosa Un buen piropo, chuche No, no, la mente me da asco De verdad Como que mal dejan las cosas Le voy a pegar un puñetazo a este estúpido Ven aquí Sube, sube, sube Jalte de mi coche Sube, va Te está echando del coche, ¿eh? Que me... Que te salgas por un 10 Que no, que no he llegado al garaje el coche, si no Ya ni le voy a hablar Acabo de ser Bueno, acabo de ser como tal He llegado por la policía y tengo una multa de 5 millones ¿5 millones? Lo intento, bueno, por asesinatos civiles Policía Ah, bienvenido al coche de la multa de 500 mil Madre mía No, no, no 500 mil, no 5 millones Joder ¿Cómo que 5 millones? Sí El policía se hace rico con nosotros Bueno, con vosotros Conmigo, que me la ha metido a mí ¿Pero qué has hecho para que te den 5 millones? Le voy a pegar una arma a otra persona Que mate a dos policías Pero el arma también está mi nombre Y las balas también Pon el nombre en las balas A la pesca Hay gente muy mala No quitéis los casquillos A ver, es que literalmente no fui yo quien disparó el arma O sea que... Ya, pero el arma está tu nombre Claro, claro En ese momento no lo pensé La madre que lo parió, tío El titrón, tú Bueno señor, te voy a buscar a la cárcel Espera, bájate Bájate, que me matas Bájate Escúchame, no la voy a pagar igualmente Y aunque no tenga la diferencia Yo voy a seguir llevando arma Pero ponte cinturón Mira, mira Ya ves tú, estamos en la diferencia hasta ahora Y mira que bien está Espérate, que me he mareado Dando vueltas con él cara a cara La próxima vez que me vea un puto poli no me paro y... Ven aquí, ven aquí, me ahorro y se estrella, ven aquí Ven aquí que me cago en tu puto... Sube Sube Cuidate, tiene esa policía atrás Voy a matarte, Mauricio Estrella Este es tu último día Vivo ¿Y yo? Y me das mi coche Me ha dicho que si colaboro y todo eso Que... No puedo darme de vuelta aquí Se me podría quitar la multa Y... Culpar como tal a la persona que sí mató Pero paso de acusar a compañeros Y me quedo yo con la multa y a tomar por con Dale un segundo, estoy hablando con la poli Dale Se han librao, se han librao... O sea, nos hemos librao Eso Bueno, árboles Madre mía ¿Pero en el arma no había huellas de la persona que disparó? Eh... Pues parece que no Anda Eso es que yo he llevado guantes, o sea que... La pistola estaba a mi nombre Que no sé de dónde ha sacado la pistola Si la tenía conmigo Bueno, sí, las balas, qué coño Las balas, las balas Chuche, te buscan Dicen que has conducido mal Que te van a meter a una multa ¿Perdón? ¿A mí? Mira Buenas Hola, hola, buenas tardes Señorita, ¿me dice usted su nombre, por favor? Hoy yo creo que me van a meter... Bueno, si me pillan, me meten otra multa de 5 millones porque esto es todo si lo más Señorita, ¿me dice usted su nombre? Es algo de aquí, los matos Una pregunta ¿Alguien ha mandado una alerta o algo? No ¿Alerta de? Vale, ¿y tú lo crees? ¿Alerta de algún tipo? Porque los policías están saliendo a tope de Power, corriendo Y están, repito, hay cámaras por toda la ciudad ¿Cámaras de qué tipo? Tú, 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 que tenemos un problema aquí en el garaje central Están yendo para allá Escóndete, escóndete Escóndete, que van para allá Van para allá Una cosa, señor policía ¿Por qué quiere mi nombre? Las veo Ellas van para allá Bueno, porque es usted la principal sospechosa de estar en busca de la actura ¿Quién? Cuidado ¿Yo? Dios, que la ha pillado ¿De qué? Que se va a ser yo, esos dos nos matan Ay, 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 me siento mal Se pone jodido aquí, ¿eh? Señora, gracias Hola, ¿qué tal? Ay, me mageo ¿Qué? Me mageo Ya no es por... Desañenderlos a vosotros, más que nada Es por la multa que han notado a mí Y por básicamente... Uy, Dios No, ya le... ya está No sé, porque es que van hablando por radio y no me entero de qué dicen Pero puede... a ver, ¿por qué la encontraron? Sí, ya va diferente Porque estábamos... Estábamos con el coche y nos ha parado la pole Todas las tiendas tienen cámaras O sea que si te metes para que merce de ropa te van a seguir subiendo bien Ya, pero yo estoy en mi derecho de negarme ¿Y desde cuándo? Si la única... Y en el único sitio que hay cámaras es garaje central y los hospitales ¿Quién te dice a ti que no han puesto solamente esa foto para demostrar que hay cámaras? Y no han puesto en todos sitios? Si han puesto en un lado... Señora, chuche, tranquila Hazme caso que han podido poner en toda la puta gente Tranquila, te quiero... Si han puesto eso para... Señora, monta eso ahora mismo, por favor En un sitio... No se implica que no hayan por otro sitio Se la llevan Se la llevan, señores Se la llevan Ya me cago en su puta madre ¿Vamos a dejar que pase eso? Eh... Es que ¿Qué podemos hacer? Bueno... Pues ha quedado bonito, tira Y mejor se va a poner ahora Bueno, bueno... ¿Quién sabe? Eh, compañero, ahora en cuanto a eso puedes ir tú y soltar al otro Por supuesto, voy a ello ahora, compañero De acuerdo ¿Y me podía decir de qué se me acusa? Ahora se lo comentamos todos, señorita Ahora se lo comentamos todos, señorita Eh... Le leo sus derechos, ¿de acuerdo? Tiene usted derecho a permanecer en silencio Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra Tiene usted derecho a ser informado en todo momento Eh... Sobre el motivo de su detección Cago Tiene usted derecho a asistencia médica si lo requiere Tiene usted derecho a un abogado A menos que se le haya atrapado en flagrante delito Tiene usted derecho a una llamada de no más de un minuto Delante de un funcionario de policía Eh... Sí, compañero Eh... ¿Ha entendido usted sus derechos, señorita? Sí, sí, súper entendido Aunque... Ajá De acuerdo Eh... Un momento, por favor ¿Puede usted ponerse aquí contra la pared? Eh... ¿Qué me va a hacer? La parte detrás de la policía Pero... Eh... ¿Tiene usted algo... Algún objeto que fuera peligroso? Mierda Eh... Armas... Navajas... Eh... Pistolas taser... Ah... Pues la verdad No sé No sabe usted si lo tiene No, porque... Eh... Estoy marriada Como sabrá Eh... Bueno Me van a meter Me van a meter Me van a meter ¿Por qué me van a meter En la cárcel por tontita? ¡Ay! Encima tengo Unos botones Tío ¡Qué asco! Ah... Sí, señorita Tenemos que Registrarla No es por nada La compañera Que está aquí Eh... Tiene que registrarle Porque va usted Entra adentro Y yo no sé Si tiene usted Un objeto punzante Un objeto Con el cual Eh... Nos pueda Hacer Usted daño Me parece Increíble Que me estén tocando Pero bueno De hecho Tiene usted Según me comenta La compañera Disculpe Tiene usted Un teléfono O sea Una pistola Taser La cual ¿Quién? ¿Yo? Se la va a retirar Sí Sacre ver Cómo tengo Yo soy Donde estaba En mi trasero Si no tengo bolsillos No lo sé Señorita Buena pregunta Yo no lo sé Qué fuerte Eso me lo han puesto ¿Eh? ¿Quién? No sé Tengo compañeros Que son muy raros Claro Entonces Tendrá usted Que Bueno Que habla Con sus compañeros Yo ya le digo Tiene usted Ya puede usted Darse la vuelta Si quiere Señorita Tiene usted La licencia De arma Eh Le digo Que esa arma No es mía Entonces yo no tengo Licencia Porque yo jamás Tocaría a nadie O sea No mataría Ni a un pajarito Eh Yo lo entiendo Perfectamente Y yo no dudo De su palabra Lo que pasa Que claro Entiéndame usted Yo le acabo De coger Con una pistola Taser En el bolsillo Pero yo no sabía A gente Por favor Se lo pido No tengo familia Tengo hijos Bueno no tengo hijos Pero Podré tener hijos En algún momento Digo yo Ay Dios mío Hombre claro 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 Ojalá que los tenga Claro hombre Yo no le estoy diciendo Que no Eh Me puede usted Si fuera tan amable De acompañarme De acuerdo Ya está Voy a rezarle a Jesús Dios La gloria de Dios Ay Dios mío Mi llante sagrada Me cuida en sus brazos Acompáñame por aquí Y usted que es un ninja What the fuck Pase señorita Pase No es que no me deja pasar Señor ninja Demasiados policías Hay aquí Ya me fui a la verga Me fui a la verga Verguísima Tío Que me cago en todo Me cago en Mauricio Esto es todo culpa Ay Ay joder No tenía fuerza ¿Dónde está? Aquí No espérate hasta Ay Hasta que aprenda Yo a sentarme Hola ¿Están bien? De acuerdo Silencio ¿Me escucha señorita? Ahora Ahora Sí Disculpe Es que muchas veces Las cuerdas vocales Me fallan Vale Ayer No sé si usted se acuerda Pero Ayer Le detuve yo mismo Por conducir Un coche robado Y Justo antes No me acuerdo Yo de eso La verdad Sí Bueno Yo sí me acuerdo Y de hecho Es que las cámaras De la comisaría La grabaron A usted Literalmente Yo no sé cómo De verdad que no Pero Salió usted Despedida Por el cristal Del coche Y salió a correr Es posada y todo Yo es la primera vez Que lo veo Realmente Pero Ah Ya recuerdo Eso fue Pues la emoción Usted sabe La adrenalina Sí Claro Claro Y de hecho Bueno A mí la adrenalina Me dejó en el sitio Porque el porrazo Que nos dieron Fue bastante grande Pero bueno Cada uno Nos afecta al cuerpo De una forma No hay problema Bueno Me liato Sí Un poco Bueno Entonces El caso Es señorita Que bueno Usted Pues robó un vehículo Se dio a la fuga Eso tiene una Unas consecuencias Evidentemente A ver Yo creo que debería Primero Hacerme preguntas Porque yo no robé Ningún coche Si usted Escuchara mi historia Sabría que yo No estoy mintiendo Hombre por favor Cuénteme usted Su historia Qué es lo que pasó Cómo No sé Cómo Porque o sea Yo recuerdo Que yo le di a usted El alto Condució usted Por las calles De la ciudad Bueno A bastante velocidad Poniendo en peligro La vida de todas Las personas Que estaban circulando Infrigiendo Normas Bueno Pues No sé si Se lo recuerda Pero bueno Pues un poco Un festival Perdón A ver Le cuento ¿Qué van a hacer? ¿Policía bueno Policía malo O algo? No, no Aquí no hay policía malo Señorita ¿Ah no? No ¿Cómo es eso? ¿Puede usted Algún policía malo? No sé Ese Me está mirando raro No, pero no se preocupe Es que Pero porque mira Sí, pero no No se preocupe De acuerdo Vale Le cuento lo que pasó Yo me desperté esa mañana Y hacía un bonito día Entonces me comí un donuts Luego pues unos amigos Decidieron ir a Usted sabe Para ver cosas En plan En la esta tele grande Que hay Con coches La moto La cinemoto Motor coche Cinemoto coche Esa cosa Bueno Entonces había un amigo Y me dijo Ay Mira mi buga Métete Y te va a gustar mucho Y yo dije Uy, me meto de una Entonces me metí Y cuando me metí De repente vino usted Y yo pues ya estaba ¿Qué es eso? Es que el compañero Tiene las cuerdas vocales Bastante fuertes Compañero El que está detrás de la puerta Tiene usted las cuerdas vocales Fuertes como un limón ¿Eh? Joder Está respirando En la oreja Yo lo he escuchado respirar Yo lo mismo tengo Yo con la Con la mujer francesa Lo mismo ¿Sí? Me está reventando Las cuerdas a mí En los oídos ¿Perdona? Sí, sí Te llevo escuchando Y parece que está gritando Desde allí Vamos Mire, con usted Ni voy a hablar Bueno, señorita No se preocupe usted A ver, sígueme Sígueme usted contando La historia Disculpe Entonces yo me monté En el coche Pero, o sea, usted vino ¿No? Y yo tiré para adelante Porque yo quería Dar un paseíto Yo no sabía Que usted tenía problema Pero en el momento Que la policía Le pone la sirena Y le da el alto ¿Por qué no se paró usted? Ya Si no tenía nada que ocultar Pero en la France No, que yo no tenía Nada que ocultar Eso no era mi hijo El coche Yo estaba dando Una vueltecita por ahí Bueno, me he liado No me interrumpa, señor Porque se me olvida Lo que le tengo que decir Disculpe, disculpe A ver, ¿dónde estaba yo? Coche Paseíto Vale Yo me fui porque dije El problema no es conmigo Y dije, me voy Entonces me estaba yendo Y de repente veo Que me está siguiendo Y digo, guau ¿Qué está pasando? Y estaba buscando un sitio Para aparcar un garaje Y desde allí Donde yo aparqué O sea, donde usted me vio Yo aparqué en un garaje Y de repente Me puso las esposas así Porque sí De acuerdo ¿Ha terminado usted ya? Un poco Creo Bien Le explico porque claro La historia no fue así Recuerde que los policías Llevamos una GoPro grabando ¿Vale? Y el coche patrulla También tiene una GoPro ¿Vale? Creo que es mejor no mentir Porque mientras más mienta El delito es mayor O sea, porque ahora mismo Están mintiendo Pero mentirar de qué Si yo tiré para adelante Y luego me paré en un garaje Bueno, a ver Me choqué un poco Pero me paré Señorita Yo le di a usted el alto Usted no se dio el alto No solo no se dio el alto Y no es que fuera A un garaje A aparcar el coche Es que Reventó el coche Y le dio la vuelta al coche En el garaje ¿Me explico? O sea, que no paró usted Por su propio pie Sino que es que paró Porque el coche Ya no andaba más Señorita Le digo Que yo lo intenté El coche dio un vacinato O sea, como que Una volterita rara Y dije Bueno, pues ya me quedo Aquí aparcada Sí, claro Es que cuando usted Entra a 120 En un garaje Claro Lo más normal Es que se choque Con algo Vamos, ya le digo Que Si quiere usted Bueno, el ayuntamiento Puede poner a su disposición Las cámaras de grabación Para que usted vea Que bueno Que lo que usted está diciendo No es lo que pasó A lo mejor con el golpe Eso es lo que yo he visto Creo que puede ser Que a lo mejor con el golpe Usted se Digamos No recuerde bien Todo lo que pasó ¿No? Cajo, también Sí Porque ya le digo Vamos El golpe que dio usted Con el coche fue Además Luego creo que me taseó Sí, claro Porque normalmente Cuando se le da el alto A una persona No se para Se baja de un coche Se le da el alto Tres veces Se le dice Por favor Que pare tres veces No para Y sale a correr Uno teme por su vida Porque no sé Si esa estampida Para sacar un arma De hecho Es que además Justo ayer también Nos intentaron asesinar Y a un compañero Lo han dejado Lo han dejado Bastante tocado De hecho Hostias Ha estado en la UCI Por mucho tiempo Y ha tenido un problema grave ¿Qué me estás contando? Qué fuerte Hay gente muy maleante Por ahí Sí, sí Por eso le digo Que claro Que nosotros En un principio Lo que solemos usar Claro Son las pistolas Táser Que bueno Que no causan Ningún daño Simplemente pues Dan un pequeño Calambrito Claro Que lo que se siente Al final Es como un cosquilleo Y se cae Al suelo Le ponemos las esposas Y ya Ni su vida Corre peligro Ni la nuestra Tampoco Estoy más muerta De acuerdo Bueno entonces La sala de interrogaciones Pues mire Le explico Tenemos varias formas De hacerlo Si usted quiere Colaborar con nosotros Nosotros estamos buscando A una persona Entonces Si Si usted Colabora con nosotros Pues La condena Y lo que es la multa Puede verse Rebajada Espere Uy Uy perdón Espere 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 ¿Está diciendo Que sea una chivata? Bueno Una chivata no Yo estoy diciendo Que usted está Que quiere Que quiere ser Buena ciudadana Y que quiere colaborar Con la policía En la búsqueda De esa persona Mala persona Que intentó asesinar A dos policías Los de chivata Lo ha dicho usted Ah Bueno pero Bueno a ver Yo le puedo ayudar Pero yo no sé Quién es No no se preocupe Yo si sé quién es ¿Le suena a usted El nombre de Mónica Smith? A ver Mónica 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 no Smith No sé Hay muchas Mónicas En mi Lista de agenda Hay muchas Bueno Claro yo tengo amigas En todas partes Que está queriendo decir usted No yo no Yo no señora Tiene usted que estar Tranquila Yo verás que yo No estoy intentando Hacer otra cosa Que no sea Mi trabajo No sé si me explico Ah bueno Ni quiero problema Ni para mí estar aquí Es un agobio Yo quiero también Terminar esto De acuerdo Por eso le digo Que yo simplemente Pues eso Si usted nos pudiera Brindar información De esta persona Mónica Smith Pues hombre Nosotros Podríamos rebajar Un poco la condena Y la multa Me chivo No me chivo ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Se lo voy a decir Los delitos Mientras que conducía El robo de vehículos En fin No sé Si quiere yo le pongo las multas Para que usted vea las multas Y conforme eso Pues usted puede ver Si quiere colaborar con Digamos con la policía En la búsqueda de Esta mala persona Que disparó a dos policías Cajo Cajo Vale Pues dígame Cómo le puedo ayudar Pues brindándonos información Bien sea su número de teléfono No sé Su número de teléfono Si la viera usted En algún punto En algún momento Pues podría avisarnos también Podría usted mandar Una alerta anónima A la policía Y la policía Se presentaría allí En la ubicación Para poder Tomar la Digamos lo que tengamos Que hacer ya nosotros Lo que me está pidiendo Es algo muy difícil Señor policía ¿Qué gano yo? ¿Por qué? Hombre Usted gana más difícil ¿Por qué? Tenga usted en cuenta Que yo lo que le estoy pidiendo Es información Sobre una mala persona Que disparó a dos policías Entonces yo creo Que lo que yo le estoy pidiendo No es nada difícil Para mí Si viniera la policía Y me preguntara Información sobre alguien Que ha disparado Y que de hecho Es que ha dejado a una persona En la UCI Casi dos días metida ¿Eh señora? O sea que Yo creo que Lo que le estoy pidiendo Es totalmente lógico O sea Lógico perfecto Pero No sé ¿Y si me está mintiendo usted? ¿Yo cómo le voy a mentir señorita? A saber No le conozco barbitas ¿Pero en qué ¿En qué le voy a mentir? Explíqueme Nada me he quedado sin palabras La verdad Quiero decir ¿En qué punto Le podría estar yo engañando? Imagínese que no es Mónica Y la quiere encerrar Porque sí Nosotros estamos buscando A ver Le explico Es que Nosotros Yo realmente A mí también me he disparado ¿Vale? Yo no recuerdo nada Evidentemente Pero los compañeros sanitarios Cuando llegaron Pues nos dijeron Que nos habíamos desangrado Debido a unos tiros Entonces claro Balística fue Y comprobó Efectivamente Que allí había balas Y claro Esas balas Pertenecían Una A Sergio Light El cual Justamente además Lo acabamos de coger Y se acaba de llevar La correspondiente multa Y Bastante grande Por cierto Creo que han sido De 10 millones de euros Y Se ha quedado Un tiempesillo ahí En el calabozo Y la otra persona Es Mónica Smith ¿Vale? Es que claro Es lo que yo le decía Al compañero Es que Porque él me decía Su compañero me decía O no sé si es su amigo Este hombre Sergio Light No, no, no Yo no conozco a ese hombre Continúe Claro Me decía que Bueno Que ese hermano Era suya Que él había dejado Una persona Que no sé qué Pero claro Nosotros eso no lo sabemos ¿Me explico? Nosotros lo que sabemos Es que recibimos Bastantes tiros Yo casi me desangro De hecho me desmayé Allí en el suelo Y Mi compañero Que iba conmigo Pues ya le digo Se ha pegado en la UCI Hasta esta tarde Bastante mal De hecho ¿Qué tal? Vale Yo puede que le dé Información Cuando vea a Mónica Pero ¿Qué gano yo? Pues lo vuelvo a repetir Usted ganaría Una reducción En su condena Y una reducción También En las multas Es decir Yo ahora mismo Le pondría las multas Porque es mi deber Pero el ayuntamiento Le devolvería ese dinero Después Si usted brindara Esa información Claro Ah ¿Y de cuánto es la multa? Pues mire usted Se la voy Voy a buscarlo Y se lo voy diciendo ¿Vale? 500 500 500 500 500 500 ¿Eh? La madre Verás Unas bonitas paredes Ay Vamos a ver Tiene usted por aquí Le digo Sería Delito de tráfico ¿Vale? Pues Ya le digo Que cruza usted Ilegalmente Una línea continua Sería 1500 ¿Vale? ¿Usted? ¿Cuánto? Otros 2000 Porque conduce usted En el lado Equivocado de la carretera ¿Vale? Rechazo usted Una orden nuestra Por lo que serían Otros 3000 más ¿Cómo? Sí Exactamente Vamos a ver Y 5000 Por conducir Un vehículo ilegal Ay Dios mío Ay Dios mío De hecho Claro Hay otra multa más ¿Qué? ¿Qué? Sí, sí Hay dos más Hay una más Que es un accidente Con fuga Que son 10.000 ¿Cuánto? ¡Muy bien! Sí Y Le pregunto ¿Tiene usted Licencia de conducir? Carro Carro ¿Sería usted Tan amable De enseñármela Por favor? De acuerdo ¿Cómo coño enseño eso? ¿Sabe usted Cómo se hace? La verdad Es que no Bien Tiene usted Que darle A músculo F5 F5 Y Ahí le saldrá Para mirar O enseñar Su DNI Más abajo Ahí está Ahí, ahí De acuerdo Chuche Baguette Encantado de conocerle Señora o señorita ¿Cómo quiere usted Que le llame? Señorita De acuerdo Pues entonces Esa multa No la tendría usted Porque tiene usted Su licencia de vehículo Ah, menos mal Madre mía Ya me estaba mareando Pero bueno Tiene usted ahí Unas poquillas de multa Ya le digo 10.000 de accidente Con fuga 10.000 Tío Qué joder Qué joder Qué joder Qué joder Esa puta madre Más de 30 son 3.000 Cruzar una línea Continua a 1.000 Conducir en el lado Equivocado de la carretera 2.000 Conducir ilegalmente Otros 2.000 Rechazar una orden Legal 3.000 Bueno Tiene usted Un buen repertorio Digamos Bueno Yo creo que me voy a echar A llorar un ratito Esperé si un momento Por favor ¿Dónde saco yo ese dinero? Y la más dije Que los maquillos Ya yo estaba dejando Como una estufa No se preocupe Tengo usted Un cline Muchas gracias Tome Paga usted Pégate Un momento No puede No se preocupe Puede usted tirarlo En la papelera Que ya Ah Bueno pues Bueno pues nada De verdad A ver Pues bueno Vale Eh Joder Usted dirá Yo ya le digo Eh Yo le voy a poner Las multas ¿Vale? Entonces Si usted colabora Con nosotros Y Ya le digo Eh Muestra su buena intención Como buena ciudadana Que yo creo que usted lo es Si usted muestra su buena intención Eh Yo le puedo decir personalmente Que hablaré con el ayuntamiento Para que le reduzca bastante Las multas ¿Diez mil tío? Eh De acuerdo Puede que le ayude O puede que no ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Claro Yo de momento Eh Lo siento de verdad Pero Como le digo Le tengo que poner Las multas ¿Vale? Iba usted cruzando Ilegalmente Una línea continua Por lo que son 1500 Conducir en el lado equivocado De la carretera Que son 2000 Joder Sí Conducir ilegalmente Fuera de la carretera No sé si recuerda Son otros 2000 Que se chocó Con casi un semáforo En fin Eh Puso usted Bastante En riesgo Su vida también Eh Rechazar una orden Rechazar una orden Legal Que son otros 3000 Eh En fin Eh Vamos a ver ¿Cuál era la otra? Hombre Señorita Perdón Perdón Ha sido Ha sido Tengo tics Tengo tics Perdón No era eso Pido perdón Es que tengo tics De verdad Tengo Dianasticado Por un psicólogo Bueno Tiene usted No me va El psicólogo Mostrando eso Eh Es un psicólogo Que se llama Mi madre Vale Ese psicólogo Evidentemente No tiene licencia Entonces Eh Bueno Vamos a ver ¿Me va a poner una multa? Sí claro Le ha faltado a usted El respeto No pero señor Por favor Se lo pido No lo haga Madre mía Le digo que es un tic ¿Cuánto es El por sacar del dedo? Pues Le voy a decir ahora mismo Conducta desordenada Son Tres mil ¡Coda! ¿Pero qué hijo de eso? ¡Wow! Tío ¿Qué hijo de eso? Y bueno Falta de respeto a un oficial Son cinco mil Usted lo que ha tenido Es falta de respeto a un oficial No No Yo creo que es lo otro Yo creo Señor policial Que es lo otro Lo primero que me ha dicho Porque cinco mil Tanté Por favor No me lo pongas Se lo pido por favor Vamos a hacer una cosa Voy a demostrarle Mi buena intención ¿Vale? Yo no le voy a poner la multa Voy a entender que esto ha sido un fallo de usted Y yo espero que usted Como le comento Nos brinde información Sobre esta persona Claro ¿Me parece? Compañero ¿Puede usted estar en un segundito conmigo? Pues nada Vámonos Y necesita usted que le acerque a algún sitio A ver Me ha dejado sin blanca No sé Pues no sé Si necesita que la deje en algún sitio A un garage Vámonos Vámonos Joder Me han desplumado Como un pollo Como Uy Sí La siguiente Un momento señorita Es que Esta cerradura No sé para qué me pinte el pelo Guadío 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 Estoy flipando Te lo juro Uy Uy Perdón Uy Parkour Sí, sí Pasa, pasa Es que ese escalón Cago, sale una doblatura Madre mía O sea Estoy llorando O sea, sé que es un juego Pero ahora mismo me siento súper mal O sea 10.000 euros Bueno, y más Todo lo que me ha dicho ¿Sabes? 10.000 putos euros Tío O sea Mira, yo no vuelvo a hacer el tontito Decirle señorita Que Si usted tiene pruebas De que algo de lo que yo le he dicho Es mentira Siempre puede Exigir un Un abogado Y Y el ayuntamiento Que le defienda, claro Les recuerdo que nosotros Como policía Pues tenemos una GoPro Que nos va grabando Y los coches también tienen cámara Con chale ¿Me lo podría haber dicho antes? O sea No, se lo he dicho Se lo he dicho justo cuando Cuando hemos entrado abajo En el garaje Ah ¿No la escuché? Bueno, no se preocupe Usted Te lo digo Si Si colabora con nosotros En la búsqueda de esta persona Se verá reducido La pena ¿Qué cojones? ¿Qué pasa esa persona? ¿Mauricio? ¿Hola? Era una broma ¿Qué tipo de broma de mierda es esa? Le he parado una sorpresa Ahí dos personas Caballero Caballero ¿No le habrá usted Dado por casualidad A ese hombre un golpe, verdad? Verás ¿Qué hombre? Caballero Un policio, verdad Ese hombre blanco Que está ahí Tirado En el suelo A ver Delante de una comisaría Hay cámaras 10.000 euros O sea Bueno, sí 10.000 euros ¿Tenemos que verificar Quien ha sido? No, yo creo que no ha sido yo ¿Estás seguro, no? Sí Por mentira La policía puede ser peor Ah Es que es un A ver No es un hombre blanco Es una mujer negra No, pues peor Yo desde aquí no la veo Peor todavía Porque entonces Es violencia de género Sí, hombre ¿Pero para qué pega a nadie, tío? ¿Estás asumiendo mi género? Ay, no No, no Estoy asumiendo Que el género De esta persona Es mujer No ¿O no? Por la documentación Que me ha enseñado antes Aparece que es Hombre Bueno Pero que el DNI es un No está bien ¿Estás bien? Yo soy ¿Qué dices? ¿Que me das tu collar? Yo me identifico como Este árbol De aquí Por lo tanto No lo sé Ya le digo Que yo lo que estoy describiendo Es el género De esta persona Ay Chuche Por favor Hola Jefe Ven, ven Ven, ven Jefe Yo creo que si me ligo al policía Me puede reducir la multa Pero Están locas Si sus policías son más fieles a la patria Que a su propia madre Bueno, le puedes ser fiel a mi A ver Yo solo te digo una cosa ¿Cuántas multas están puestas? Bueno Una era de 10.000 Pero en total No sé No hice las cálculos A ver Una 10.000 Una 3.000 Dale Al músculo F7 Ah, F7 Espera Y ahí te van a salir Todas las multas A ver Vete diciéndome A ver Cuando siga la equivocada carretera 2.000 Luego otro de 2.000 3.000 2.000 otra vez 10.000 Y 3.000 Ah, bueno Tampoco es tanto No Es poquísimo Podéis despejar un poquito la zona Por favor Señores Me parece despejado Si estamos a tomar por culo No Un poquito la comisaría Solamente porque estamos ahí Al lado de De esa peleilla que había ahí Que hay una persona tirada al suelo Dios mío Por favor Por favor Muchas gracias Pero se tiene que llevar a mi amiga No, no, no Ella ha venido porque ha querido Ya está No, no, no Por favor Ya no más Bueno Le voy a dejar caballero Por favor Podéis despejar un poco la zona Por favor Chuche Sígueme Que ya no me jode el policía Pero que no te va a dar el número Joder Estamos aquí bien estrechos Sí, sí Es que no te das cuenta Que van tapados No quieren que sepan quiénes son Porque si no Les meten un cuchillazo Pues al de pendientitos Se le ve bien la barba ¡Guapo! A ver ¿Viste? Dime A ver El problema es que Ha escogido a Sergi Sergi Se ha chivado carísimamente A ver Sergi dijo que fue Mónica La que les mató Entonces Como Mónica estaba contigo Porque Sergi lo dijo Cuando lo cogieron Se le dio una multa de 100 mil Entonces Como Y ataron hilos Y supieron que tú estabas con ella Y paca pam Paca mam Aunque tuvieras toda la ropa cambiada Como que te metió una buena O sea Lo que quiere decir Es que mate a Sergi Lo que quiere decir Es que yo Cuando lo veía Le daba unas buenas patadas Es un chivado jefe No hay que fiarse de él Hay que ir a por él Ya ya Si ya no me veo de él No lo veis Desde hace unos días Por cierto jefe Me han dicho Me han hecho Tener un trato con ellos En plan Que si Mónica la veo con mis ojos Les diga de una Pues no Yo diría que no No te lo recomendaría Yo creo que se lo voy a llevar Por el dinero Y ya está Pero a ver Tampoco es tanto A Mónica le meterían El triple De lo que le meten a usted Ahora mismo No exacto Unos millones Esa gente está loca ¿Se creen que somos ricos? Si 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 O sea Si a ti Te metieron En total Unos 40 mil A ella le meten Por lo menos 200 mil Porque como mató A los policías Y todo Muerte de policías Creo que son 200 mil Por cada uno Estoy aquí con Chucha Hablando con ella 200 Vamos que A ti La verdad es que te pusieron Céntimos de multa A ella le meterían Una buena Vale Yo desde que Se despierte La llevaría a la tienda Y haría un cambio Tan radical Que no se diera cuenta Nadie Si yo creo que Debería ir hasta Sexte cirugía Pues si más o menos Y cuando tú Estés con ella Pues Yo lo que haría Es que Cogería Y cuando entra Pues que se cambie El pelo La ropa Etcétera Y si lo ven Junto contigo Si lo ven Junto contigo A ella No digas Que es Mónica Dije que es Otra persona Una prima Tuya O algo así ¿Y cómo Se cambia el DNI Y todo eso? Porque eso lo revisan Ese es el problema Lo del DNI Al final Al final ¿Cómo ha terminado La cosa? ¿Cómo ha terminado la multa? A ver Habibi El dilema Es que desde que entra Mónica Le van a pedir el DNI Y pues Seguramente cae Y la multa de ella Será bastante grande La de Mónica Porque claro Mató a dos polis Aunque sea Con el arma de Sergi Ya la encontraron En el arma de Sergi Ya le metieron Una multa de 100 mil dólares Pero que pasa Que Sergi Dijo que con ella Estaba Mónica Y esta chica Entonces Las cogieron a ellas Y le dijeron Lo de Sergi Es que no es un truco De la policía Porque es que Sergi Me dijo Que salió De la comisaría Ya, ya Además En la comisaría Escucha Yo estoy muchas veces Encerrado Y me han interrogado Y hacen mucha psicología Por eso casi siempre Te mantienen Solitario Porque lo hacen Simplemente Una cosa Y te lo dicen Pero te han puesto multa Sí Pero que la comisaría Comisaría Dijo que Sergi Dijo Cosas Dijo que yo O sea Que Mónica Estaba con él Tú Tú negalo Y me ha dado No sé 10.000 o algo así 4.000 De multa Ah, le ha dado Una de 10.000 4 multas O 3 multas De 2.000 Y una de 3.000 Vamos En total casi 30.000 dólares Vamos Todo mi dinero Sí, más o menos Todavía no las pagues Déjalas ahí Nunca las pagues Porque no te van a Si te consuelas Yo tengo 503.000 de multa Sí, yo tengo Medio millón Tranquila Tengo medio millón De multa ¿Con quién Me estoy juntando yo? No, pero A ver A mí me acaban De poner una de 3.000 Por matar a esa mujer Espérate que voy a hablar Con ellos Un momento Y sí A ver si consigo El número de policía ¿Para qué? ¿Para qué crees tú? No Porque Hablando con mis compañeros De la multa Que le acaban de meter Acabo de recordar Que yo tengo una Injustamente Puesta Pues eso Caballero Tiene usted que Apelar Ya lo he denunciado En el ayuntamiento Sí, sí Que hombre Que está más Que apelada Si mis compañeros Ganaron el juicio Y yo también Hombre A mí que me quiten La multa Hombre A mí si puedes también No, no Tú no Porque tú lo hiciste Y ellos te vieron Pero Este señorito Estuvo en un juicio Y ganó Y yo estaba En las mismas circunstancias O sea Polita Deja estar con policía Hay cuatro Por cierto Su compañero Ha estado ligando Con Con mi Con mi amigo Es una verdad El de las ratas Ha estado ligando Con mi amigo Sí Señor agente Por favor Me ha tirado la caña Qué fuerte Pero en servicio Yo creo que no es bueno Me estaba casi Rozando el acoso Sí, sí, sí Más o menos Que me iba a enseñar La pollita O algo así Me ha dicho Sí, sí, sí Bueno Tiene usted de prueba Evidentemente Yo siempre voy a querer Antes a mi compañero Que A ver Bueno Él le está poniendo de prueba A Javibi Javibi estaba Él estaba Si ya estoy viendo Que me pone otra multa En algo Ay Dios mío Porque yo tengo Testigo Que está Javibi ahí Que le puede decir Que quería Que le medía Veinticinco Ya en la habla En el brazo del medio Me dijo usted Qué buena Y que si Bueno Comentándome cosas Sobre esa pollita Una pollita Bueno Sabes que Lo mismo caballero Se va usted a su casa Con un par de multas más Yo creo Creo Es un consejo No, no No le preocupe Yo le perdono Yo le perdono Perdona, ¿no? Sí, sí Lo he dicho Señores Que podéis ir despejando La zona No es enterar Y no se pego Mauricio La pollita Va a otro lado Vámonos Vámonos No, no Vámonos no Que yo quiero resolver Lo mío, hombre Tengo una multa Que no me enlaje Esa mujer No han visto eso Ha hecho un promo Y se ha ido la cabeza Una multita Le deberían poner A esa señora No, a mí no Sí, sí, hombre No, no Que llevo toda la tarde Trabajando de basurero Para quedar sin dinero ahora ¿Cómo de nuevo va a repartir murta? ¿Cómo va la cosa? A ver, señor agente Esto es una vía pública Que yo sepa Sí, ustedes estáis faltando a la autoridad ¿Por qué? Que le he hecho yo, señor agente Se está poniendo muy chulo Hostias Bueno, ha sacado una metralleta Nos vamos Nada, nada, nada Ay, pero... Adiós, señor agente Este sí que lo podrías desaparecer de esta zona A este A este sí Porque la verdad es que los desmayitos no son muy normales Bueno, lo que le estaba diciendo a usted, señora agente Que tiene pinta de serio Yo tengo una multa que ya no me pertenece O está aprobado por un juez O sea que... Eh, perdón, perdón es que le corté Pero... O sea, y mis compañeros, ¿qué pasa? Que tienen pinta de ser... No sé A ver, dos llevan la... Yo dos llevan la cara tapada O sea que no le puedo ver... No faltes a los agentes de la ley Dos llevan la cara tapada No puedo ver su rostro y fiarme de ellos Uno me acaba de desalojar de una calle Lo mismo es porque han sido acusados Es que, además, le digo Ayer nos tirotearon Entonces, claro, como usted comprenderá Entiendo perfectamente Eh, que mis compañeros tengan miedo Y que vayan con la cara tapada Yo no tengo miedo Uy, lo habéis encontrado el culpable Sí, va a España Eh, sí, uno de ellos, sí Eh, la otra persona está en búsqueda y captura ¿Tienen ustedes... ¿Conocen a una tal Mónica Smith? Y nos pueden proporcionar alguna información? Ni idea de quién es esa señora, la verdad ¿Mónica? Nada Nada que ver Ni idea, ni idea Ni idea Ni idea, somos la hemos visto Por favor, llamad a la policía y colaborad Uh, sí, sí Caballeros, es seguro Ustedes dos están seguros de que no la conocen No conozco a ninguna mujer De esta ciudad Sinceramente, la única mujer que conozco Es la cabeza de apoyo Ustedes sabrán que hay varias cámaras puestas por la ciudad ¿Tú eres una mujer? Sí, soy una mujer, me juicio Y nos han ocultado formación, es un delito, ¿verdad? Entonces sí que conozco a una mujer esa de ahí atrás Ajá, señor Una pregunta ¿Cuánto es de multa si matas a alguien? Depende de a quién alguien, pero señorita, ¿está usted... ¿Quieres matar a alguien? No, es una pregunta Señorita, apoyo, señorita, apoyo Por favor, yo creo que eso no se lo debería ¿Me quieres matar? Sí, yo creo que eso es mejor señorita que nada Señorita, eso no creo que sea una pregunta para... Mete otra multa, que se ha quedado con ganas de otras Me juicio, ven y vamos a hablar con un gatito en un callejón oscuro No, no hay que saber qué me hace Ay, Dios mío, señora, gente Pues si usted puede resolver lo de mi multa Me parecería muy bien, la verdad Yo no, caballero, yo es que no puedo Ya me gustaría, pero yo no puedo Eso es el ayuntamiento Levántese de la vía pública, por favor, caballero ¿Estás bien? Se pone multas muy fáciles, pero luego para quitarlas Está bien usted Claro, es que nosotros ponemos multas Pero quitarlas, quien tiene que quitarlas Es el ayuntamiento, caballero No nosotros Nosotros solo las ponemos Bueno, ahí está el ejemplo de Javib Y él tenía la misma multa que yo El mismo juicio Asistió al juicio Yo por motivos obvios y justificados No pude acudir al juicio Pero estaba en mi derecho de repetirse O aceptar mi petición De que tuviera las mismas condiciones Entiéndame que yo no tengo ahí nada que ver Eso tiene usted que hablar con el ayuntamiento Ah, sí, ya Eso es otro organismo Es que encima la multa es elevada, la verdad ¿Qué hago? ¿Puedo poner una denuncia? Sí, hombre, claro que sí Por amenaza De esa mujer 100.000 dólares, vamos Pero, Mauricio ¿Cuándo te ha amenazado yo Si somos amigos? Ah, Dios mío No contaba todo ¿Qué sé? Pero hay que tener una multa falsa También sensacional ¿Cómo hago burla, verdad? Las multas falsas ¿No la has visto, no? Que ha dicho que cuando Cuanto cuesta matar a una persona A ver, era una pregunta de curiosidad De verdad Me estaba mirando mientras lo preguntaba ¿Qué? ¿Qué? Estaba mirando al policía Que es muy guapo Uy Bueno, usted juega solos Sinceramente ¿Estás haciendo a mí? ¿Cajó? ¿Qué vuestro misilo, eh? ¿Qué? ¿Van a meter una hostia? Eh, yo creo que Están preguntando cosas Un poco random, eh ¿Quién es Mónica? ¿A quién la conoce? Yo no he visto ninguna Mónica por aquí No he visto ninguna Mónica La verdad Mónica, Mónica, Mónica No se sabe Mira, mira Ese policía Ahí me cae bien Porque lleva la cara descubierta Y este también Por eso dije este Ah, me trae que hiciste el teléfono Este es como un ninja Le queda bien el bigote Sí, señor Mira, tenemos el mismo bigote Bueno, parecido El mío es más refinado Porque voy a una peluquería más cara El mío aún más Pero si no tiene ni bigote ¿Cómo que no? Lo que pasa es que soy albino No me acuerdo cómo era señalar Ah, el tomate frito Eh, bueno, bueno, bueno ¿Y ese hombre? Ustedes no ven eso ¿Y ese hombre? ¿Están ciecos? Mi gente, ¿tás usted? Eso no acabo de duda Que son gafas de todo el mundo aquí Ajá ¿Gafas? Sí, gafas mis huevos Sí, sí Yo la llevo y la veo perfectamente Madre mía, madre mía Madre mía ¿Están ciecos? Y los demás acercándose por el chisme, tío Porque para otra cosa ¿Qué hace Mauricio, tío? ¿Qué ha pasado? Estoy más perdida que yo qué sé Joder, pronto me voy a tener que ir Vale, es brumis Me vas a matar No, ¿qué va? Eres muy alta Primero te haré sufrir Me das miedo Hombre, ¿qué culpa tengo yo? Que seas un enano A ver A ver, ¿qué? ¿Qué haces? No, nada, nada Vale, perfecto Bueno, eso lo gané yo Si tú tuvieras otro después Por equis razones Le recuerdo que salimos ganando Con 700.000 dólares en nuestros bolsillos O sea que A pagar O sea que ¿Te acuerdas de vintar al oído? Esto no iba contigo Mauricio Tranquilo Ah, perdón Un tic Ha sido un tic Lo prometo Lo siento De verdad Lo siento muchísimo Es que tengo tics Yo me voy Última vez Me metí una con mi compañero Conmigo no te permito ni una más ¿Estamos? Señora, por favor Señor agente La próxima le pongo las esposas Y nos vamos para adentro Y te pongo otro par de multitas ¿Estamos o no estamos? Estamos, estamos Uy, chuche Me parece que el policía Se ha puesto cachondito Creo que sí A ver Tú mejor vete de aquí Porque la vas a liar Bueno, y tú también, ¿eh? No, yo solo quiero ver pollitas Eh, una cosa Mauricio ¿Mi coche dónde está? Es que señor A mí que me cuentas Porque veo que están un poco aquí ¿Cómo es que a mí que me cuentas? La gente chocándose Y ustedes aquí pasmaditos Entonces digo ¿Puedes hablar con esta peña? Sí, sí Nosotros igual No, señor agente Mauricio, ¿mi coche? Mauricio No es hora de darle la mano a la policía ¿Sabéis usted de algún mecánico por aquí? Eh, sí Yo tengo uno Que si usted es bueno con nosotros Eso es bueno con usted Yo solamente quiero Es que le da sin querer De verdad Que le da sin querer a su tío Por favor, mecánico Ven acá Verás Voy a tener que ir al psicólogo Para que me ponga esto Mira, qué rápido tú Sí Mira, este señor De rostro Claucible Que le mires el motor del coche ¿Quién es el mecánico? ¿Qué te pasa? A mí me gustaría llevarlo al taller A allí A mí me gustaría llevarlo al taller ¿Es posible? Sí, claro, claro ¿Tiene la tercera gorra que me tira a esto? Segundito Compañero Me llevo un segundito a este hombre, ¿vale? Que me va a mirar un poquito el coche De mi mamá ¿Qué no hace conmigo? Luego te compro una mejor Javier, compra un biciclo Ni tal Informa de todo lo que te diga Lleven el coche de policía Para revisarlo Madre mía Chuche Métete en la conversación De esos dos policías Ah, eh Como si yo no estuviera Yo tampoco ¿Pueden hablar de sus cositas? ¿Puedes fumarme en porro? ¿O es ilegal? Yo creo que es un cigarro normal, Mauricio Hola Los policías son de pocas palabras, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo que? ¿Son de pocas palabras los policías? Sí, sí No sé ¿De qué parte de Francia es usted, señorita? ¿El qué? De Stocormo ¿De qué parte de Francia es usted? De la... Del Toulouse Muy bueno, es un postre No, es una parte... No No tengo nada que decirte Muy bonito Claro Desde el ejército se ve ¿Cómo? ¿Cajo? ¿Qué está aparcado hoy? Tiene un castillo, ¿no? Vamos a ver, te estás burlando de mi acepto, señor policía Ay, señor policía ¿Qué racista es usted? Es verdad, me parece increíble ¡Increíble! Racista y machista ¡Ay, Dios mío! ¡Qué feo! Y está todo grabado ¿Yo por qué he aparcado ahí? Y fumador Yo he aparcado ahí porque... Si no me dejan aparcar aquí, ¿dónde voy a aparcar? En un parking Estaré bien Si no hay... Es que esto es un parking Y es público Multele por aparcar en doble fila A ver si te voy a multar yo entre ese cocheco Que no es público Métale una multa Señor agente, pues enséñame el cartel que lo ponga ¿Qué cartel? ¿Qué cartel? Mira, el único señal que pone ahí es eso De la policía nacional Pues tendría que haber una raya amarilla Un... Ya me puedo cambiar el pelo Bueno, solo tengo dinero No, 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 a mí dejo Lo que se pone es en la raya, eso lo digo Tú vas a ir a mucho, ¿no? Jefe Jefe Ay, quiero mi coche Jefe Sube, sube Ah, pero... Mi coche, jefe Eh, pues ya lo iré más a buscar Joder Querida Cárgatela, cárgatela al hombro Que vaya maletero Pero... ¡Me abro el sitio! ¡Abra la puerta! ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Algo maletero! Súbete, a ver, inténtalo No puedo Súbete, deja vivir Súbete, deja vivir Creo que ese coche es de dos Madre mía Me iba a subir al maletero ¿En garaje central? Qué feo me parece Estoy sábado ¿Tienes navaja? ¿Quién? ¿Yo? ¿O quién? Creo que lo hice el... El a este, ¿no? Aquella navaja no tengo El a este, ¿no? Hola, Janine Mira, el viejo ¡No lo podes! ¡Sí, sí! Joder ¿Estáis en taller? Yo quería hablar con el policía, quería su nombre De verdad Que feo Ay mi Karen Oh mi Karen Ordenador de mis amores Nadie igual Yo me he llegado a taller Tío, mi coche Es que me cago en todo Me cago en Mauricio y en la madre que lo parió O sea, te lo digo Bueno, lo iba a pegar, ¿eh? Porque está el policía Ah, que hay un señor agente Hombre, ¿es policía? Sí, policía Bueno, hay policía y policía ¿What? Claro Hay todo tipo Ay, mira Mira, Chuche Te presento aquí Al policía majo ¿Quieres una de tu coche? Policía majorero Uy, uy, uy Buenas tardes, soy Chuche Que casi me llevo su coche Mauricio también un puto coche Casi que te acabas de cargar A ver Ah, no, pero Pero que va Eso fue Ven, ven, ven Vamos a buscarlo Me parece increíble O sea, me meto en la cárcel Y pierdo mi coche de 15.000 No sé, pero no sabes correr, ¿eh? Sí sé coges Pero tengo tacones Ah, pero está Pero, hijo de tu putísimo Buah, tío Me voy a poner A mí no me pegues A mí no me voy a pegar Te he matado Mauricio 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 Estás vivo, Mauricio No me asustes así Tengo coche, ¿vale? Estás el gato En tu culo Buah, tío Me ha mareado Hijo de puta Que hijo de... Voy a poner Voy a poner De one y no de two Voy a poner De one y no de two O sea Basta que me pueda levantar Vamos, sí, me O sea A ti te gusta jugar duro, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Qué te gusta jugar duro? Mucho Vamos Tira ¿Qué salto esto? ¿Por qué corres tanto? No sé Me has dicho que coja Me has dicho que coja Así que yo corro Corre más que yo Ejercicio, Mauricio Ejercicio Verás ¿Sabes? La policía está aquí al lado Cómeme la hueva En un rato Pero la policía Siga al lado A ver, ya está Mierda Yo te dije No, déjame Yo salto Salte, salte Espérate Llámela Coño Su madre No, yo he saltado Yo paso Yo paso de líos O sea, yo no quiero más multas Te lo digo Te lo digo O sea, yo paso de multas ¿Qué es esto? Va, me duele el cuerpo Me duele Mira, yo voy a ir al médico Tío ¡Hala! ¿Dónde estoy? Me da miedo Luego no saber cómo irme ¿Cómo me voy yo ahora de aquí? Me voy si es tonto O sea ¿A quién se le ocurre? Incimo que está el ladísimo Buah No, no Voy a caminar tranquilamente Voy a intentar llegar al garaje central O lo que sea Bueno, aunque sí más perdida Que yo que sé Buah A saber dónde ha ido Encima no tengo el número de nadie Vale, vamos a ver Vamos a ver qué podemos hacer Creo que sí le doy aquí Le doy aquí No, ahí no No way Esto está perfecto Hola, me escucha jefe Cambio Se ha ido a dormir ¿Quién eres tú? Joder Te quede que se te atorpecha Joder Ah, coño ¿Abre la puerta? Ahora El Mauricio ha robado un coche La policía no se ha perseguido Y yo he saltado Porque demasiadas multas tengo hoy No suele pasar Encima no me devoró mi coche Hablando de policía ¿Dónde? A la verga Bueno, yo no tengo nada que ver Está vacío Qué susto Ahora vengo ¿De acuerdo? ¿Y ahora cago yo? Mi coche O sea, me cago en todo Voy a ver si mi coche está por aquí Aunque lo dudo muchísimo Lista de vehículo Ah, mi coche Voy a matar a Mauricio Voy a hacer un plan Voy a conseguir un arma ¿Vale? Y lo voy a matar Creo que ya no merece seguir vivo Me he gastado 15.000 euros En un coche Que ahora no puedo recuperar Hasta que pague Al Buah, tío Qué depresión Me voy a acostar O sea, me voy a Me voy a sentar un ratito Bueno, sentar no Eso, si no A ver Ah, espera Puedo hacer esto En vez de esto Puedo hacer Te Acurrucarse Acurrucarse Y mi coche Y mi coche Mi coche Mi coche Mi bendito coche De 15.000 euros Y dos Hasta que no le pague al ayuntamiento Ya está Exacto Exacto, demasiados mil Demasiado dinero De camina cuando te tenga la bonita Pero es que eso es trampa Eso es trampa tramposa Voy a desconectarte en mente Así que buenas noches Señores señores Pero dame el coche Pero dame el coche Necesito un Buah, yo también creo que voy a ir a dormir Porque es que no ¿Qué hago yo ahora? Hay que esperar a Mónica Y luego le contamos Y seguimos desde ahí Bueno, y si vamos a lo de algún Me he liado Algo para el pelo Espera un momento Voy para allá Voy a una peluquería Ya que estoy Eh, porque me han puesto un mapa A ver, peluquería Cercana Pues aquí El problema es que Como no estoy en coche Pues no me voy a enterar muy bien Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que vamos a hacer Chicos ¿Os imagináis que luego No me puedo comprar ni nada? ¿Qué pasa? ¿Dónde estáis? Garaje Bueno, voy a volver A ver si va a ir a garaje Eh, Rubia ¿Qué? Ven al concesionario Que estoy aquí Que me he quedado sin coche Ven a buscarme, porfa Joder, deja saber dónde No tengo coche ¿Cómo te busco? Da igual Coger el coche a alguien Ven y Ven Verás La policía me va a crujir La vida El alma Y el corazón Por la tontería De esta gente Me cago en su Lo siento Pero si me da el coche Pues mejor Gracias A ver Voy a poner ¿Cómo era? ¿T? ¿O será? ¡Ah! Espérate Que ahora no puedo poner Joder Vale Y nos vamos Espérate Cinturones Gira ¡Imbécilo! ¿Por qué eres así? ¡Ay! La hostia que me he dado Por favor ¿Estás bien? No, eh A ver A ver Voy a ir con cuidado A ver si la policía Me va a ver No, es que me van a pillar Me van a pillar de one Y no de two A ver Me ha dicho concesionario ¿No? Espera Concesionario Vale ¿Vienes o no A buscarme? ¡Ya voy! ¡Ya voy! ¡Ah! Me he liado Me he liado Me he liado ¡No, no, no! Yo no sé Conducir Se me va a romper Ya, ya se ha roto el coche Ya se ha roto el coche Tío, ya se ha roto el coche ¡Qué asco! ¡Qué asco más grande! ¡Qué asco! ¿Qué hemos aprendido hoy aquí, gente? Que nunca me hizo un coche ¿Por qué? Porque la cago Y si la cago Todo va mal A ver Voy a coger ese Hola Buenas tardes Perdona Pero No hay policía cerca ¿No? Vale Voy a poner Hashtag En torno otra vez No Esto No Tío En torno Y Me voy Cinturones Por si acaso Vale Hay que girar por aquí ¿Sabes? Sería muchísimo más fácil Que él Se cogiera un coche En vez de yo estar haciendo Toda esta tontería ¿Por qué? Porque no sé conducir Quítate, imbécil Permiso Ay, no Vale Por aquí todo recto Ok Recto, 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 recto Y Giramos Giramos Perfecto Lo hago aquí Todo recto Y Giramos Todo recto O me he equivocado Eh, una cosa Erra confesionario Concesionario Bit Erra bip o no Me ha liado Creo que no es aquí Nada, me he perdido Me he perdido Me he super perdido O sea, no No hay otro Concesionario O es concesionario Normalito Yo creo que es este Joder A tomar por culo Que está La policía me va a pillar Es que la policía Me va a pillar A ver Aquí Giramos un poquito Todo recto Vale Aquí todo recto Y giramos Giramos Ahora Gira Gira Perdón Y ahora Giramos Por aquí Me van a meter Pedazo de multa Por la tontería Que estoy haciendo Giramos Gira 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 Muy bien Como pasa En Furius Ole Y ahora vamos Todo recto Y Seguimos recto Y ahora Giramos Vale Y ahora recto Y eso No Recto Espérate Porque me está Señalando Me cago en su puta madre Me voy Me voy No, no Me voy O sea Va Y me lleva La policía El Muy Imbécil Vale ¿Qué pasa? Estaba hablando Con el policía De De tus malos Actos Mis malos ¿Qué? Si, si Has robado Ese coche Me lo has intentado Colar Y te has saltado Y has saltado A 200 por hora En medio de la carretera ¿Perdona? Mire Señor Agente Es todo mentira De este señor Me secuestro Y yo tuve que saltar Lo que decía Se lo inventaba 10-4 En el concesionario Mira ¿Sabes qué? Son A ver Un momento Un segundo Por favor Vale Sí Vente en el coche Vamos Yo estoy Hola Mary Por cierto Me debes 13.000 euros De multas Una pregunta Señorita Dice usted Que este hombre Ha intentado Secuestrarle Sí A ver Amablemente Porque Él es rago Y le gustan Esas cosas ¿Cómo? ¿Ves cómo está Más de la calle? Seguro que ha sido ella ¿De dónde has sacado Ese coche? Vamos a ver Estabas conduciendo Tú Mauricio Vale Pero tú me has traído Ese coche ¿De dónde lo has sacado? Mentira Yo no he sacado Ningún coche Yo iba por mi coche Iba andando Pues entonces Estabas equivocado Porque ese coche Dice que no es tuyo ¿Ven a alguien A recogerme al taller? Señorita Chuche Creo que era su nombre ¿No? Sí Sí soy Señora de gente ¿Ese coche ¿Ese coche azul Es suyo? No Le digo que era De Mauricio No Yo no Me lo has traído Tú Yo no te traído Ningún coche No mientas Mira señora de gente No vamos a sacar Nada de aquí Sí Yo creo que no Cago con tus mentiras ¿Vale? Excuse me Cago en Ya me la lías Que yo te la Mira La próxima vez No confío en ti No voy a subir A tus coches Porque Le acaba Le acaba usted De dar un golpe A la señora No 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 Mauricio ¿Por qué? Eramos amigos ¿Está usted bien? Diré a este policía Que no te he hecho nada No te he puesto nunca Una mano encima Ay Me ha dado un golpecito Un poco duro Ay ¿Qué no? Ay Dios mío Ay Me va a buscar Lo que yo tengo Me mageo No 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 Mira Se lo juro por Dios Que yo No le he tocado ¿Eh? Señorita ¿Está usted bien? Ay ¿Está bien? Me duele el corazón Ya estoy bien Buenas tardes Buenas tardes ¿Y este? El corazón no duele A mucho señora Es que él es muy brusco Entonces Tengo A lo mejor lo ha robado El coche Yo voy Sí Voy para allá Ha salido ¿Ves Mauricio? Será mejor que seamos amigos Vale Sí, sí Pero me debes 13.000 euros No Yo no te dejo una puta mierda Tú me robaste eso No, no El policía me ha dicho Que lo paguemos a medias A medias ¿Por qué te dices mi nombre? Y tengo Y ¿Mi nombre de qué? ¿Qué? ¿Para qué le dices mi nombre al policía Si yo no tengo nada que ver? Yo no le he dicho tu nombre ¿Y por qué estoy aquí? Ah, ¿por qué? ¿Por qué la has robado tú? Bueno, señorita A ver ¿Y este? ¿Qué pasa? Sí, es que Es que ahora me dijo Mi compañero Eh, bueno Le estoy escuchando desde allí Pero usted La cuerda vocal Es muy fuerte Eh, la verdad es que sí Sí En mi familia es de Buenas cuerdas Vocales Lo mejor estaba gritando Estaba gritando ¿Puede ser, ah? ¿Yo? ¿Yo estoy sus jugando? ¿Sus jugando? Es imposible, ¿verdad? Mira ¿Quién eres tú? Bueno Ya, mi nombre es Chua Eh Chua Chua No, yo Chua 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 Es que es mi amigo El presidente de mi amigo El Pepe Si tú le llamas Jao ¿Puede ser? Eh ¿Estás sinando? Chua Y chua Y chua Roméo Romeo Romeo, vale Roméo Bueno 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 Chua 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 Muitificado ¿Ya? ¿Puede ser un estado? ¿Puede ser un estado? ¿Puede ser un estado? Sí, ¿Puede ser un estado? ¿Qué es lo que estás haciendo? Vamos a servir ¿Y ahora qué lenguaje estás hablando? Ahora sí entiendo He grabado un video más increíble de un mundo Exactamente, tengo que agregar cienes difuminadas Sí Carro Carro Bueno, que me tiene que pagar dinero y no me lo paga Un mes no más increíble de un mundo Pero que... ¿Cómo estás haciendo eso? ¿Eso es Rifa? Exactamente Sí, Rifa haciendo FA Sí, Rifa haciendo FA Vamos, Selfie Eso sí, abacapú Capuero de Brasil, exactamente Bueno, le estoy sintiendo una puta mierda Dios de Janeiro Mundial Mi padre es de Rio de Janeiro, mi madre es de Egipcio Yo soy de Rio de Febrero Pero en realidad nadie te ha preguntado Me dice Joder, F Eso sí lo entendí Mauricio Es un dramático, déjalo ¿Qué hace? Oye señorita Dígame Yo me decía esto, ¿eh? Me gustaría... Bueno, me gustaría hacerme un poco más, ¿eh? No, está cogida ¿Cogida por quién? Por Dios 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 no... Dios es... Liberal Unipotente También No te va a tener nada bueno Son... Son... Me dan que... Que... Tienen muy mala cara Eh... Mauricio, apártate Que el señor me está apropiando ¡Quita por allá! No Exactamente Bueno, yo solo quería decir la verdad que... Bueno, que... Usted es como... La torre y fa... Es un monumento público Bueno, yo os dejo... ¿Me puedo llevar tu coche? No, me toques el coche y te mate Bueno, lo cojo, ¿vale? Ustedes... Tiraros la caña Que no, que no ¡Hala! Ya se ha enfadado De verdad Bueno, ahora que no hemos pido los coches Bueno, me gustaría pitarla... Bueno, a tomar algo... Una esquipirinha... Un morrito con el bolo ahí, ¿sí? Y bueno, eh... Para hablar un poquito, eh... Pues yo puedo aprender a hablar francés Y por ti, ya Eh... A ver, me cuesta mucho entender tu acento Pero sí, todo lo que has dicho Bueno, voy a un poco tiempo, sí, sí Sí, un poco Eh... Me das todo mejor y a... Bueno, yo te doy mi mejor y todo listo Y me llamas para la cena Estaría intentado, señorita Perfecto, apunta Verás Para darle a mi... Bueno, pues... Tengo una nueva amiga en la ciudad Yo creo que me voy a dormir Buenas noches Yo también luego me voy a dormir Voy al callejón Conmigo No, conmigo ¿Quién? A ver, te digo... Puedo... Puedo pegar ese hombre trajeado Pero, Mauricio, te puedes apartar Que intento dar mi número... Gracias Le voy a meter un puñetazo, ¿vale? No hace falta... Bueno, X 714... No, 7, 4... No, sí 7, 4, 1 Apunta, pre... Apunta... ¿Cómo te llamas? 7, 4, 1 No, no... El... Ya hoy... Ya hoy... Yo te como... No... Joao 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 2, 1 ¿Qué quieren? ¿Cómo te llamas tú? ¿Qué más? Sí, Crumeo Eh... Crumeo Repite a ver si lo has dicho bien Ah... Un nombre Ajá Ajá Por fin... 2, 1, 2, 1 Hombre Entonces... Sí... 7, 2, 1 2, 2, 1, 1 No... 7, 4, 1 2, 1 2, 1 2, 1 No había un 5 Ahora... Me ha llegado el mensaje... No, no hay ningún 5 Oculto la 5 Pero... Serás hijo de tu putísimo... Joder... No puedo pegar ahora Oh... Mucho encantado Eh... Igualmente... ¿Qué ha pasado? Yo no sé, eh... Agregando... ¿Estás pegando a una mujer? Oh... Oh... ¿Te está pegando este hombre? No... No pasa nada... A mí me gusta que sean... Dujos... No sé qué estoy diciendo... Esta mujer está... Esta mujer está hablando de la cabeza No os juntéis con ella Está más rica que un croissant, ¿eh? Eh... Cajo... Cajo... Croissant... Carallo... O sea... Un croissant bien calentito... Esto es un queso... Me encantaría... Bueno, yo... Yo no necesito oír eso, eh... ¿Qué cosas más bonitas me dices? Muchas gracias... ¿Estás celoso? ¡Celoso! Me encantaría... Chicos, ¿dónde estáis? Quiero ponerlo hablando para Lyon Yo para Toulouse Bueno... Tampoco nos pasemos que nos acabamos de conocer Hola Yo para Naruto Perdón, perdón Eh... Mauricio... Tampoco interrumpas este momento... Por cierto... Me voy a dormir... ¿Me das un perro? ¿Te quieres quitar de ahí? ¿Te quieres quitar de ahí? Nada... ¿Estás actuando extraño, Mauricio? ¿Estás celoso? ¿Qué? ¿Que si estás celoso no me dejas hablar con nadie? ¿Qué cojones? ¿Te está llorando el culo? Ah... De acuerdo... Me lo acabo de lavar, así que puedo leer lo que quieras... Perdona... Esto ha sido un insulto... ¡Ya me he desmayado otra vez! ¿Y de usted? Miria, vos... Te van a... Te van a hacer cosas malas... Eh... Me estás pisando un poco el cuello, no... Mauricio... Mauricio, ¿estás bien? Mauricio... ¿Te esperas un perro? Ah... Coño... Shhh... Le robamos el coche... No, ¿por qué luego me echas la culpa a mí? Quérate... Sube, corre... Hola... Uy... Tira la pierna que se te veteó... Joder... La patata que me ha metido... Señorita... Señorita... No ha podido... No dejar de observar... Lo que... Estaba... Estaba muy ganes chulo, eh... Es un pantalón corto... No se ha pervertido... No lo es... No lo es... Me quedo... ¿Estás ahí? Señorita... ¿Quieres que lo llevas a algún sitio? Bueno... Me... No se preocupe... Voy ahora a mi casa... Ha sido un placer... Nos veremos otro día... ¿Me llamas? Exactamente... Muy bien... Adiós guapa... Adiós... Adiós guapo... No se preocupe... 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 Parece... La voz... La voz es súper rara, ¿no? Creo que voy a desconectarme... Como que por aquí, ¿no? En plan, no se... O sea... Me da miedo... Porque luego a ver... Como vuelvo... Y no tengo ni mi coche ni nada... Pero bueno, es aquí... Ah... Ya se lo que iba a hacer... Iba a ir a una... A una peluquería... Vale... Primero vamos a una peluquería... O podemos ir mañana con Arwen... A ver si puede... ¡Ah! Mauricio, ¿estás bien? ¡Lo acaba de pegar! ¡Pero cómo te atrevesa a crever! Pero... Lo acaba de ver, ¿no? Caballero... Si... No me ha dado tiempo de ver... Me acaban de... Me acaban de meter un puñetazo en toda la boca... Eh... Sí... Y además es compañero suyo... ¿Qué es compañero? Es... Es el de las rastas... ¿El Joao? El Joao... Ha dicho que se ama... Pues... Hombre... Póngale a usted una denuncia, claro... Yo es lo que le decía antes... Póngale a usted una denuncia en el ayuntamiento... Le pongo una denuncia... Usted lo ha visto... Está de testigo... Ha visto... Ha visto el puñetazo que me ha metido, ¿no? Claro... Lo que pasa es que le digo... Mi palabra no vale... En contra de él... Tiene... Tiene usted esto... Eh... Tiene usted que presentar sus propias pruebas... ¿Me explico? Espérame... Eh... Esto me parece corrupción policial... Ah, que sí... Y yo le he visto con mis ojos también... Quiero poner una... Quiero poner una denuncia... Eh... Yo le puedo decir... Entre nosotros... Que... El coche lleva una cámara... Exacto... ¿Tu coche? Entonces... Pida usted la grabación... Vale... ¿Cómo lo hago? Pues... Vamos a la comisaría... Sí, vamos... Tiene usted que poner una denuncia en... ¿Mi hija ha vuelto? Sí... Para arriba de allí... ¡Ese, ese, 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 ese! Deténgalo, deténgalo... Perdón amigo, perdón... Joao... ¿Todo bien? Me ha asustado... Me ha asustado... Me ha asustado... Me ha asustado porque... Se puso delante del vehículo... Y me ha asustado... Y me ha asustado... Lo siento caballero... ¿Cómo va a hablar? ¿Tu eres el... El pollita? ¿Ya? ¿Quién? Si nada... Esta valla... Eh... Es el pollita... Es el pollita... Bueno, yo quiero... Seguir con el... Con el transcurso de la denuncia... Sí, sí... Eh, caballero... Yo le digo... Tiene usted... Eh... Arriba... En... En... En la aplicación de... Discord... Sí... Tiene usted un botoncillo que es... Ticket denuncia... Vale... Vale... Ahí puede usted... Eh... Poner la denuncia... Y... Ya le digo... Eh... Pida usted... Eh... La grabación de... De la noche de hoy... Eh... Y yo soy Manuel... O sea que... Puede usted pedir la grabación del coche de Manuel... Eh... El... 49K... Es el vehículo que... Manuel, la manita relaja... Perdón... Sí... Eso... Señora... Señorita... Disculpe... Vale... Eso... Caballero... Después de usted... Como le he comento... Eh... Pedí las... Las grabaciones... Y... Claro... Eh... La cámara del vehículo... Debe ser tarde... Vale... Vale... ¿Cuál... ¿Cuál... Pongo el vehículo de Manuel? Sí... Sin L... Terminado en E... Manuel... 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 Eso... Eso es... Que estamos en Sevilla... Y ponga la maticula del coche... No... Ponga usted que... Eh... La identificación del vehículo es 49K... Vale... Que si se fija... Es el número de arribita... Que aparece en el tejado... Ah... Para que... Para que los pájaros... O sea... Para que el helicóptero... Nos vea cuando seamos nosotros... Vale... Vale... Pues... Que sepa que le va a caer... Una denuncia muy gorda... Claro que si hombre... Ha sido... Eh... Violencia... Claramente... Mucha... Cajo... Quiero una indemnización... Claro hombre... Pida a usted... Ya le digo... Pida a usted un abogado... El ayuntamiento... Le puede poner... Si usted no tiene dinero... Va a pagar uno... El ayuntamiento le puede poner... Un abogado... Hombre míralo... Porque tengo acá colgado... Eh... Disculpe caballeros... Pero... Eso ya es la tercera o la cuarta B... Que me lo dice... Y está usted... ¿Yo no? Que no he dicho nada... Eh... Ayer o antes de ayer... Empezó usted con los porritos... ¿Se acuerda usted? No, yo no fui... Si... Fui ese señor... Si, si... No, ese señor no fue... Fue usted... Ese señor no fue... Fue usted... Le voy a poner una murtita... Por conducta desordenada... ¿Vale? No... No lo había más puesto... Así... Va usted aprendiendo... ¿Vale? No aprendes... Pensaba que éramos amigos... Estoy de hacer bromas entre amigos... No... Yo... No le he faltado el respeto a nadie... Nunca... Catorce mil pavos de multa... Tengo... Si... Bueno... Que sepa que... Que me debes... Eh... Diez mil... Tú de multa, eh... Yo no sé... Con quién estás hablando... Pues... Ya no tengo ganas... Ni voy a poner denuncia... Ya me he puesto mala leche... Voy a ganar pasta... Si... Si... Si voy a ganar pasta... Si no... Hombre... Claro... Si... Si gana el juicio... Y su abogado es inteligente... Eh... Eh... Si... Cuando pida... Cuando pida esa grabación... Bueno... Ya depende de lo inteligente que sea su abogado... Es que no tengo... Joder... Ya le estoy llamando tonto al abogado... Ah, vale, vale, sí... No, no... Te estoy diciendo que... Que puedes contratar a uno... Puedes pedirle al... De estos uno... Vale, vale... Solo de pensarlo me da mucha pereza... Ya voy a... Ya veré... Pero... Hombre... A mí me daría pereza esa morda... Señorita, ¿está usted bien? Un poco de mareíto... Ahora me levanto en un momento... Oh... Madre mía... Bueno... Lo puedo hacer mañana ya con calma, ¿no? Porque ahora ya es un poco tarde... Perdón, pero porque está ahí justo apagado... Viéndome las... Los calzones... Qué fuerte... Hombre, disculpe... Lo que le he dado es una lata de Coca-Cola... ¡Ah, muchas gracias! Disculpe... Como ha dicho que se había desmayado... No... Me lo vivo de una... Míralo, míralo... Téngalo ya... Pero que tiene usted que poner la de... La de... Da igual, tú deténgalo... Pero, ¿por qué? No sé... Te va a caer todo el peso de ahí encima... A ver, señores... Vamos a tener... Bueno, creo... Venga... Venga, hasta luego... Hasta luego, hasta luego... Hasta luego, señorita... Tú, Joao... ¿Qué pasó? Un drama... Tengo... Tengo grabaciones... Se te va a caer el pelo... Estupendo... Si me das... Diez mil pavos... Te lo perdono... Como que no, eh... Creo que eso es no... Pero... Está por radio, cuidado... Ay, no... Eh... ¿Y ahora qué hacemos? Madre mía... No sé... Me arrodillo... Ah, muy bien... Esa es una perfecta posición para chupar Nepe... No... No pasa nada... Si a ti te gusta, está bien... No, no me gusta, no... ¿Cómo no te va a gustar? Es como una Lollipop... Me gusta ese que está hablando con el tío... Pues ve a por él... De una... No... Que venga el... Que venga el... Que venga el... Que venga el... Entonces acabas de decirme que si eres gay... Me va a matar... Me va a matar... Amigos... ¿Somos ahora? No te preocupes... Yo te protegeré de la gente mala... Verca... Y se va... Anda bien, que no se han dejado tirados... Joder... Espérate porque no me puedo levantar... No me digas que me vas a dejar aquí porque sería muy sad, eh... Uy... Gracias... Madre mía... Se han ido muy rápido, ¿no? No sé si estaban amenazando entre ellos... Madre mía... Cómo cambian las cosas... ¿A quién le ha pagado? ¿A quién le ha pagado? No me conoces... No existo... Muchas gracias... Creo... ¿Quién habla normal? ¿Yo? Es que estoy roleando... Blanco... Vamos a pensar... Eh... ¿Qué se supone que haces? Ah, ¿qué están ahí? No sé... Pero creo que el tío le ha pagado... Diez mil a Mauricio... ¿En serio? ¿Pero por qué cae? ¿Hay que ser tonto? No, no, no... El tío se le ha pagado a Mauricio... Pues roso digo... ¿Hay que ser tonto? Madre mía... Y yo he aceptado una cena con él... No, yo se lo cancelo... Eh... Joder... Pensaba que se estaban pegando... Parecemos espías, mejor amigo... Ya viene por mí... Joder... Ah, pues no... Qué milagro... Qué cojones... Por primera vez no me vengo involucrado con la policía... Ah... Ah... Esto no es la poli... El... Donde las policías... Por eso está aquí... Pero... ¿Por qué pagas? ¿Los estamos perdiendo? O sea... O sea... O sea... O sea... Bueno... La vueltecita que estamos dando... Tío... Yo se supone que me iba, eh... O sea... Me iba... Joder... ¿Dónde están? Vale... Se veo... ¿Los has visto? Sí... Ah... Vale... Tierra poli... Yo estoy más perdida que... Que no sé qué... Disimula... Eh... De acuerdo... Sé disimular muy bien... Bueno... Ah... 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 Ay... Joder... Qué daño... Ay... Sangre... Vale... Voy a quedar por aquí... Bueno... Ves... Yo me voy a dormir... ¿Cómo? Que me voy a dormir... Ves, friendo... Vale... Cualquier cosa... Me dices... Oh, por cierto... Tu número... Dame tu número... ¿Te lo he dicho? Perdón... ¿Has dicho que desde... Se tenga entrecortado? Ah... Dame tu número... Que lo necesito... Vale... Así... Así es como se hacen amigos, chicos... Bueno... Mejor te doy yo mi número... Porque yo no sé guardar números... Y me mandas mensaje... Vale... A ver... Apunta hombre... Apunta... Un momentito... Un momentito... Estoy... A ver... 7, 4, 1... ¿Sí? 1... Lo digo... 2, 1... 2, 1... Vale... Lo tengo... Seguro... Aquí esperando... Aquí esperando... A que me mande el mensajito... Quiero amigos... Ni todos los teléfonos... De todo el mundo... Así... Así vamos rápido... Joder... Bueno... Se ha quedado un buen... Una mañana... Creo... Ahora... Ay, ay, ay... Pues eso ni tal... Bueno... Genitales... Somos... Nos vemos... Adiós... Ala... Abarcaís... Simo... Voy a quedarme por ahí... Salto... Uy... Bueno... Intento hacer parkour y no ha funcionado... El próximo capítulo... Ahí sí... Me cambio este peinado... Que es que no... A mí no me gusta... O sea... Puede que a otras personas les quede muy bonito... Ellas... Ellas no se ve mal, eh... Se ve guapa... ¿Dónde están mis gafas, tío? Pero es que a mí no... No me gusta... A ver... Ay... Qué... Qué hago... Vale, sí... Y... Pues le decimos a Arwen... Las cosas que le tenemos que decir... No voy a hacer... No voy a hacer chivata... O sea... Que no le voy a decir a la policía... Para reducir mi... Mi condena... Porque es que yo pensaba que me la iban a quitar... Pero si me reducen yo... Que... Que me van a reducir... Voy a tener que pagar igual... Nada, wey... Me saca la policía... Ni agua, gente... Ni agua... Y ya está... Ha molado... Ha molado... Me gusta al final... Cuando la... Bueno... Cuando la policía me ha pillado... Digo... Hoy no me pillan... Hoy no van a... No van a ir a por mí... Ni nada, nada... O sea... Todo cool... Pero luego cuando me han pillado... Que de... No voy... Digo... Ya lo hemos cagado... En serio... Yo estaba con el corazón así... Como si en la vida real... No estuvieran dando... No sé qué... Bueno... Recordad ahora chicos... Darle me gusta... Si os ha gustado... Comentarios... Que los voy a estar leyendo... A ver... Cuál ha sido vuestra parte favorita... O qué queréis que juegue... Blah... 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 También... Tenéis el Discord... Del... Del servidor de Sevilla... Pero claro... Os podéis meter... Si vais a... Rolear... O sea... Si vais a meteros en el juego... Que está abierto... Para todo el público... O sea... Que cualquier persona... Se puede meter... Que esto no es privado... Que os podéis meter... Obviamente... Roleando... En plan... Hay algunas reglas... Y... Pues... Si queréis... Así hacemos una cosa... Together... Obviamente... Yo en esa cosa... Soy Chuche... Esto lo repito por si acaso... En esa cosa... Soy Chuche... No soy Neka... Así que si os metéis... Y me llegáis a ver... No podéis en plan... Ey... Que pasa Neka... Y tampoco podéis venir en plan... Ey... Que pasa Chuche... Porque en verdad no nos conocemos... O sea... Tenéis que hacer como que nos conocemos... ¿Entendéis lo que os quiero decir? Así que si os queréis meter... Todo cool... Si no... Pues... Es fe por vosotros... Y... Y ya está... Creo que eso ha sido todo... Nos vemos... Tenéis todas mis redes sociales... En la descripción... Y... Y ya está... Aparcadísimo... Bueno... Tengo... Yo tengo que hacer pisos... O sea... Yo me estoy haciendo pipi... Perdón... Por la información... No necesaria hacia vosotros... Pero ajá... Eh... Bueno... Mañana a la misma... Eh... Mañana... A las seis y media... Es en Twitch... Y a las diez... Es aquí en... En YouTube... Si ve... Eh... Si no hay directos... Avisaré por Instagram... Así que ajá... Adiós a todos... That's how it's supposed to be... Uh... Cago Chuchi... Me da mil años de vida... Adiós... Adiós... Y ahora... El gran final... Adiós gente... Que te pasen una buena noche... Good night... Buena night... Bonjour...